Y que habías practicado un aborto, ¿eso es real o es mentira? Sí, pero mira, te voy a platicar, porque también yo dejaba de comer mucho porque no tenía dinero para comprar comida. Que como una chica con trastornos alimenticios, obviamente tienes amigas con los mismos trastornos que tú. Y más fuertes, porque mis amigas comían papel. Todo el mundo, me acuerdo que con estas me golpeé la cabeza en el baño, en algún momento de desesperación. Es que tú me prometiste que te ibas a operar las bubis. Tu novio te lo decía. Sí, yo de cuándo. Bienvenidos a Diagnóstico, el podcast donde capítulo a capítulo yo, Octavio Arroyo, mejor conocido como Mr. Doctor, les presentaré un invitado especial el cual compartirá con nosotros sus historias, sus experiencias y sus anécdotas relacionadas o no con la medicina para que juntos conozcamos cuál ha sido el diagnóstico que cambió su vida. Antes de comenzar este capítulo, amigos, no olviden darle like y suscribirse, ya sea que nos estén escuchando por Spotify o viendo por YouTube. Ya que cada que ustedes le dan like a estos episodios, el algoritmo de YouTube y Spotify nos muestra a más personas. Por favor, denle like y les quiero agradecer porque ya somos más de 2 millones de suscriptores en YouTube. Así que por favor, síganle dándole like para que lleguemos a los 3 millones. Y bueno, el día de hoy estamos nuevamente en Neuma, mi agencia de representación, a quien agradecemos que nos preste estas instalaciones. Y hoy tenemos a la mujer del momento, a la mujer que ha revolucionado las redes sociales con su veldad, como nos estaba diciendo detrás de cámara. Ella es diseñadora, creadora de contenido desde años donde YouTube comenzaba. 14 años me decía que lleva ya en el Internet. Ustedes ya la conocen, ella es Valeria, mejor conocida como Miku. A quien pido un fuerte aplauso, por favor. ¿Cómo estás, Miku? Súper emocionada y sí, 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 sí. Oye, el vaso es muy bien. No, pues yo te dije que yo soy de que quería estudiar. El diagnóstico que cambió su vida. Así es. Me encanta. Ese es el lema de este podcast. Oye, Miku, a todos los invitados les hacemos tres preguntas iniciales. Una, que nos haga una pequeña ficha de identificación, como en una historia clínica, donde nos dicen su nombre, cuántos años tienen, a qué se dedican, de dónde son, dónde nacieron, si están solteros, casados, con hijos, sin hijos. Te escuchamos. ¿De dónde soy? Del DF. Ok. Me llamo Valeria Marbeli, pero me dicen Miku. Soy diseñadora, también estudié maquillaje profesional, tengo una escuela, me dedico a hacer contenido de maquillaje. Ok. Aunque últimamente ese contenido no es tan de maquillaje, por todo lo ocurrido, también hacía blogs de mi vida diaria. Ok. Diagnósticos. Y ahorita, ahorita, ahorita hablamos sobre los diagnósticos, que yo ya los tengo muy claros, porque en cuanto fue al podcast con un tal Fredo, que le mandamos un saludo por si quiere venir también acá a contar sus diagnósticos, su seguidora así de, tiene muchas cuestiones médicas. Y aquí yo dije, te voy a ser muy sincero. Sí, siempre he estado ganada. No, por lo que platicaste ahí, o sea, orgánicas, y bueno, obviamente también cuestiones mentales como todos, pero yo decía, ¿quién es, quién es, cómo hay un programa que, una frase que se hizo, ¿quién es ella? ¿Quién es ella? Y ya después cuando vi, dije, ¡ah, es ella! Ahorita te voy a decir, ¿en qué video? Donde de muñeca zombie. No, el muñeco, el muñeco, el video de donde hablas de tu experiencia con Redotex. ¡Ah! Porque yo hice un video de Redotex. ¡Ah, las pastillas! Las pastillas, que ahorita vamos a hablar de ellas en su diagnóstico. Y dije, ¡ay, claro! Yo cuando hice el video, tomé un fragmento de tu video y lo mostré. ¡No manches, neta! Sí, y ya dije, ¡ah, ya, ya lo ubico! Entonces, bueno, esa es la primera pregunta. La segunda es, ¿por qué Valeria y por qué Marbeli y qué significan? ¿Por qué tus papás te pusieron esos nombres? Y en tu caso, pues como es otro nombre de YouTube, también, ¿por qué Miku y qué significa Miku? Mira, Valeria Marbeli, creo que significa sol naciente Marbeli, no estoy segura. Y Miku, porque hice una marca que se llamaba Miu Miku Miao. Ok. En mis inicios, donde vendía maquillaje, la ropa que diseñaba. Ok. Entonces, la gente empezó a decirme Miku, por reducir el nombre de la marca. Pero fue muy interesante porque me decían, yo subía fotos de mi maquillándome para que me compraran el maquillaje. Y estaban como de, te maquillas súper bonito, necesito un tutorial. Y les empecé a subir tutoriales sin hablar. No, es que no entiendo, necesito que hables. Entonces, ya empecé a hacer tutoriales hablando y explicando el maquillaje. Mis clientas me llevaron al YouTube. Ok. Y estamos, estamos hablando hace cuánto tiempo, en qué año más o menos. Ay, no sé, no tengo idea, dos mil diez, a lo mejor, once. Ok. Oye, empiezas así, pero vamos a retornarnos un poco más. ¿Tú cuántos hermanos tienes? Dos. Dos hermanos. Un hermano y una hermana, yo soy la de en medio. Ok. Y tus papás también viven acá en la Ciudad de México, son de acá del centro del país. Sí, mi papá sí, mi mamá de Oaxaca. Ok. ¿Naces tú acá en la Ciudad de México? En la Ciudad de México. Y al momento del nacimiento, durante el embarazo de tu mamá, no hubo ningún problema, naciste bien, respiraste y lloraste en el nacimiento. Ok. Pasan el tiempo y tú comentabas en diversos videos propios y también en el podcast, que tú desde pequeña comenzaste con trastornos de la conducta alimentaria. Cuéntanos, ¿cómo fue que hoy en retrospectiva te das cuenta o te diste cuenta que tenías ciertas conductas que no eran tal vez las más saludables? Porque yo recuerdo que me acostaba en mi cama y necesitaba tocarme los huesitos de la cadera. Ok. Y si no me los tocaba, decía, necesito dejar de comer más para poder tocarme los huesitos de la cadera. Lo cual lo relaciono con la moda en ese entonces, porque era mucho usar pantalones a la cadera. Ok. Y que se te notaran los huesitos, porque si estabas gordita no te los podías poner y había mucha ombliguera y perforaciones en el ombligo y así. ¿2004, 2005? De ahí me empecé a dar cuenta que yo quería estar delgada. Ok. Y tú a qué le llamabas estar delgada, porque en los trastornos de la conducta alimentaria algo con lo que se asocia mucho es que tal vez la percepción de su físico no es la más adecuada. O si están las personas con un peso adecuado para su tatura, se ven con sobrepeso o con obesidad. ¿Era tu caso que de pronto tú sí estuvieras delgada, pero que te sintieras que no lo estabas? Sí, era mi caso y te voy a platicar algo que nunca he contado. Yo en todos mis podcasts siempre digo lo mismo, pero hice un blog pro Ana, pro Mía. Para los que no sepan, Ana y Mía es Ana de anorexia y Mía de bulimia. Sí, donde tenía yo, conectaba con chicas del internet que igual tenían los mismos trastornos que yo y era querer vernos los huesos del cuerpo. Ok, y eso estamos hablando que más o menos como cuánto, yo sé que la edad aquí es un tema que no. Como dos mil, ¿qué te gusta? Dos mil siete, dos mil seis, por ahí yo creo. Y esos blogs los hacías, obviamente no los hubieses. Escritos en un blog spot. Ok. Antes estaba mucho de moda. ¿En algún momento tú llegaste a vomitar o solamente eran atracones? Sí, llegué a vomitar, pero no fue lo mío, o sea, preferí dejar de comer porque el vómito, ya sabes, el ácido, como te quema la garganta y era una cosa asquerosa. Entonces dije, no, esto no. Lo mío es mejor no comer. No como. Y hasta cuántas. Y era como el castigo. El castigo de que comías algo que no. Si comes algo, tienes que dejar de comer. ¿Y hasta cuántas horas dejabas de comer? No, pues dejaba de comer unos dos días. Tampoco es que aguantara mucho. No, pues si es un buen. Y me comía a lo mejor que una manzanita o cosas así. Pero fíjate que cuando te concentras, a lo mejor no es bueno lo que estoy diciendo, pero se te quita el hambre y tienes energía. Sí, el cuerpo utiliza muchos mecanismos por los cuales compensar eso. En los trastornos de la conducta alimentaria hay una alteración a nivel del hipocampo, que es una zona del cerebro donde el sistema de recompensa se ve alterado. Por ejemplo, cuando alguien come, siento rico, ¿no? Ay, estoy triste, me voy a comer un pancito. Y eso se llama el sistema de recompensa. En las personas con anorexia que dejan de comer, ese sistema está alterado y está como al revés. Entonces, si comes, en vez de causar placer, causa culpa. Y entonces eso manda la señal y entonces otras hormonas se empiezan a activar, la insulina cambia, se empieza a utilizar, en vez de glucosa, que es con lo que comemos en términos sencillos, se empieza a ocupar la grasa. Por eso, claro, la persona baja de peso porque está ocupando esas reservas de energía. Entonces, dejabas hasta dos días de comer. Sí, en ese momento me acuerdo que yo seguía mucho a una chica que se llamaba Cielo Latini, con su libro de absurda, que ella también era, tenía anorexia. Entonces, pues para todas las anas, que así nos llamábamos, pues era como el santo grial, por así decirlo. Habían mandamientos y todo. Dejarás de comer por tantos días. Ajá, sí, cosas así. Oye, ¿en qué momento tú te percatas que eso no era saludable? ¿O hasta qué punto lo normalizaste? Creo que nunca, creo que, híjole, está bien difícil esa pregunta. Creo que nunca me percaté que era malo. Ok. Yo sigo pensando hasta la fecha que te tienes que cuidar y que tienes que estar delgada. O sea, uno tiene que ser saludable, eso es un hecho. Pero, por ejemplo, me refiero más a la conducta de no comer. Ah, ok. Ah, cuando empecé con lo del gym. Ok. ¿Empezaste a ir al gimnasio a qué edad más o menos? Sí, que serán unos, espera, déjame, 17 años más o menos. Ok. ¿Por qué? Porque yo empecé a estudiar y dije, yo no puedo vivir así, de todos modos no estoy alcanzando mis objetivos. Ok. No estoy siendo suficientemente delgada, nunca soy suficientemente delgada ni suficientemente guapa ni rica. Entonces, fui al gym y vi que tenía que aumentar mi masa muscular para yo poder comer y no aumentar tanto la grasa. Ok. Entonces, te digo, me empecé a cultivar un poquito y dije, ok, voy a seguir este camino. Entonces, necesito comer, necesito proteína. Ok. O sea, ya lo tenías como más. Esto del gimnasio y de empezar a comer, alimentarse de manera mucho más adecuada para el objetivo de aumentar masa muscular, ¿lo hiciste de manera autónoma o acompañado por un nutriólogo o un entrenador? Primero autónoma y después un coach. Ok. Ok, coach de entrenamiento o coach nutricional. No, de entrenamiento. Es que no, no, espérate, es que los entrenadores te mandan tu dieta. Ah, sí, pero ellos no son nutriólogos. O sea, claro, no son nutriólogos, pero te dicen, te voy a poner bien, mami, necesitas comerte tu hamburguesa saliendo de aquí, van por su hamburguesa, este, tu licuadito con avena, plátano, tú sabes. Y nunca te ofrecieron así suplementos ahí. Ya, ya, qué malos. Pero Herbalife o Herbalife, no sé cómo se llama. Sí, Herbalife. Sí, esos. Es que apenas tuvimos una, hay una sección de mi canal que se llama Chismedicina. Y ahí nos, una paciente, esa es paciente real mía, que mandó sus capturas de pantalla porque yo le recomendé, oye, está bien que hagas ejercicio ya solita, pero hay que pasar al siguiente nivel. Fue con un entrenador que le decía, órale, marrana, camina. Ay, sí lo vi. Y que le mandó el Herbalife. Ah, bueno, es que ahí en el gym, pues estaban los licuados de Herbalife. Y llegaste a tomar Herbalife. Claro, me tomaba mis licuados en la mañana antes de hacer ejercicio, hacía mi ejercicio, ya después me tenía que ir a comer mi hamburguesa. Ok. Y ya, pero pues yo estaba feliz porque decía, por fin voy a poder comer. Ajá, y ya sin culpa, ¿no? Y no sentir hambre, porque el hambre duele. Sí. Y duele mucho. Oye, ¿cuánto tiempo llegaste a tomar Herbalife? Como un año, tampoco tanto porque dentro de mí decía, es que este licuado no puede no engordar. O sea, porque cuando pasas mucho tiempo siendo Ana, cualquier comida, aunque te digan, esto no engorda, tú dices, esto engorda, claro que sí. Entonces yo veía esos licuados y decía, esto no puede no engordar, esto ha de tener un buen de calorías y aparte le echaban avena y esas cosas y decía, no. Sí, no son muchos cargos. O sea, sí quiero subir, pero no tanto. ¿Empiezas a ver cambios en el gimnasio? Sí, sí empecé a ver cambios en el gimnasio. Fíjate que me empecé a inyectar. Ok. No sé cómo se llama carboxitita. ¿Carboxiterapia o carboxi? Yo me lo inyectaba en el estómago. Ok. Como quemadores de grasa. Ajá. Para perder grasa localizada. Que eso no existe. Pero sí me empezó a crecer la pompi, la pierna, se me empezó a bajar el abdomen. Yo estaba muy feliz. Ok. Y así continúas. ¿Y en qué momento viene este personaje que ahora vamos a traer a colación, que es el famoso Redotex? Eso ya muy adelante. Ya nos estamos saltando mucho. Porque, ¿qué pasa en ese inter? En ese inter, este, yo empecé mi canal de YouTube, me empezó a entrar dinero y yo empecé a comprar comida. Porque también yo dejaba de comer mucho porque no tenía dinero para comprar comida. Ok. Entonces iba a la escuela y era de solamente tienes 20 pesos. Entonces me la pasaba horas sin comer, pero ya estaba acostumbrada, ¿sabes? Entonces, este, empiezo a entrar dinero del canal, empiezo a comer, empiezo a subir de peso. Ok. Y después conocí al chico con el que salí muchos años y cuando una se enamora, pues empieza a comer más. Le vamos a poner el mano a esta persona. Entonces empecé a comer mucho y empecé a subir de peso. Claro, porque son los novios, la pareja, vamos acá. Ahí fue cuando busqué algo ya definitivamente para que me ayudara ya. Y encontré en internet la Redotex. O sea, fue en internet que buscaste. ¿Igual fue en un blog o en una página como tal? Creo que en Facebook. En Facebook. Ajá. Les cuento que el Redotex era, pues sí, un grupo de fármacos, medicamento, que se vendía como un producto para bajar de peso. Este producto hace un par de meses ya fue suspendido afortunadamente por la Cofepris porque hacía mucho daño a las personas. Les voy a leer lo que tiene. Ya tenemos un video de todos modos en mi canal y otro en el suyo, como ya les mencioné hace un momento. Trae la pseudoefedrina, que es un fármaco, es una metanfetamina, que obviamente su efecto es quitar el hambre. Es un medicamento que está prohibido. Trae el diazepam, que es una benzodiazepina, que es lo que te hace estar pues muy adormilada. Te quita esta sensación de ansiedad que te puede causar la metanfetamina. Trae atropina, que justamente la atropina es un derivado de la adrenalina. Por eso las personas se ponen mucho más ansiosas, les da mucha energía, pueden aguantar muchísimas horas sin comer. Y trae trillodotironina. La trillodotironina es una hormona que todos producimos de manera natural en la tiroides, que es la T3. Y eso es lo que hace que se acelere el metabolismo. Sin embargo, si se está utilizando mucho esta hormona, después el cuerpo dice, pues ya la dejo de producir. Porque pues si me la está dando, pues ¿para qué la produzco yo? Y cuando se quitan estos medicamentos, entonces cuando tienen alguna enfermedad en la tiroides, pueden sufrir de hipo u hipertiroidismo. Y trae aloína, que es una sustancia que ayuda a que puedan evacuar. Porque la atropina y la norseudofedrina causan estreñimiento. Entonces, con la aloína ayuda a que puedan evacuar un poco más. Entonces, ¿qué sentías después de que dije todo esto? Porque veía que asentabas la cabeza. La primera vez que tomaste Redotex, ¿qué sentiste? Te acelera. Ok. ¿Sentías que...? Boca seca. Ok, sí. Muchísimo. No tienes hambre. Es como si te quitaran el sentido del gusto. Ok. Puedes ver pizza, pozole, hamburguesas. No se te antojan. Es como si de repente desapareciera tu gusto por la comida. Ya no la necesitas más. ¿Y cuántas pastillas comenzaste a tomar? Mira, hasta sonrío, ¿sabes? Sí, de decir. Es una cosa increíble. Pero a expensar de tu salud. Claro, o sea, jamás las volvería a tomar porque les voy a decir, no sirven. No. O sea, yo como chica enferma con trastornos alimenticios te diría, no sirven porque viene el efecto rebote. Entonces, pasas de comer nada. Y te desnutres porque como bien lo decías tú. Perdí muchísima. Toda la masa muscular que había ganado, la perdí con la redotex. ¿Cuántos kilos llegaste a perder con redotex? Catorce. Catorce. ¿En cuánto tiempo? No, en tres meses. Rapidísimo. Con esta volviste a dejar de comer por día, supongo. Claro. Con esta, ¿hasta cuántos días dejabas de comer? No, como tres. Hasta tuve mi diario de redotex y había días que nomás un plátano en todo el día. Ah, y aguantabas, amiga. Es que con las pastillas aguantas. Con las pastillas es como si nada. O sea, por eso te digo, te quitan el sentido del gusto. No sientes esa necesidad de comer. Es impresionante. Pero te ponen bien loca, ¿eh? Sí, claro. Pues es que con la tropia. O sea, ajá, te aceleras. Tenía una irritabilidad horrible. Me enojaba por todo. Me peleaba con todo el mundo. Me acuerdo que con estas me golpeé la cabeza en el baño. En algún momento de desesperación. Ajá, porque te ponen muy mal. Como la barba de regil con su mamá. Justo, te ponen muy mal. Y no solo la tomé yo, también la tomaba mis amigas. ¿Se la recomendaste tú? Sí. Lo que vi, ¿qué dijiste? Porque como una chica con trastornos alimenticios, obviamente tienes amigas con los mismos trastornos que tú. Y más fuertes. Porque mis amigas comían papel. Yo no comía papel. Ni algodón. No, para nada. Yo nada más dejaba de comer. Uy, qué fuerte. Sí. Y esta sustancia, sobre todo por el diazepam y las norseudofedrina. ¿Sabes dónde las conseguía? Era lo que te iba a preguntar. ¿Por qué estas requieren recetas? En los hospitales. Del seguro. ¿En el seguro? A ver, esto sí me interesa. Alguien salía. Pero del seguro, del IMSS. Pues sí, el verde, ¿no? Ajá, con las rejitas verdes. Ah, pero entonces yo creo que a lo mejor alguien, o sea, ese médico te las daba. No, era un como enfermero, no sé, de los, las sacaba y te las daba por afuera y se las pagabas. ¿Dudo? La verdad es que no estoy seguro, no voy a asegurar algo que no conozco, pero dudo que el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, tiene una canasta básica de medicamentos. Y esas no las tiene. Y esas no las tiene. Quizás él las conseguía de otro lado. Ajá, yo creo. Y iba a que las recogiera ahí. Ok, ¿y qué te las vendía? ¿Cuánto te las vendía? Porque, por ejemplo, aquí, yo, esta, recuerden que yo hice el video de Redotex y por eso las tengo, ahí costaron mil doscientos pesos. Ajá, en ese momento, que estoy hablando de hace años, me costaban como ochocientos, novecientos pesos el bote. Ok, con treinta, ¿no? ¿Trae cuánto? ¿Cuántas trae? Y compraba cinco botes, o sea, no compraba un bote. Pero el chavo me decía, es que solo te pude sacar tres. Y yo, pues, dame las tres. Iba con mis amigas. ¿Eran igualitas a estas? Sí, eran esas. A ver, se las voy a poner aquí. Claro que sí. Para que no desenfoque, a ver, vamos a ver. Sí, de las bolitas de colores. ¿Estás se ven? Parece como de Resident, ¿no? Ajá, o se ven muy, este, coquetas, como de, órale. No, amigos, no, sí, es que esto, es que aparte es muy peligroso. ¿Sabes cuánto trae de diazepam una pastilla? Ocho miligramos. Y después yo dejé de tomarlas, pero mis amigas seguían con el contacto que yo había conseguido. Seguían yendo. De hecho, yo algunas veces mandé al Manu por mis pastillas. Y él, órale, sí te las... Me traes mis pastillas. Oye, lo que te quería preguntar sobre esto, entonces, ¿por cuánto tiempo te tomaste el Redotex? Ay, no, ¿cómo por qué? Un año, yo creo. Ok. Pero igual no tan seguido. A veces las dejaba, las volvía a retomar, así. Es que sí, es muy peligroso. Uno, porque la pseudoefedrina y la atropina, o sea, pueden causarte arritmias, ¿no? Ah, taquicardias, claro. O sea, el corazón late a mil. Sí, sí, taquicardias. No dormías. Sí, y por eso es el diazepam, y eso me lleva al otro punto. El diazepam es un medicamento, una benzodiazepina. Hay muchos tipos de benzodiazepina. La más conocida es el clonazepam o el alprazolam, que es el tafil. Como el meme de, estoy enganchadísima con el tafil. Sí. Pero el diazepam es como de los más fuertes. Ocho miligramos es una dosis muy alta. Cuando no hay medicamentos para intubar a un paciente, cuando se tiene que intubar a un paciente, se tiene que sedar, o se tiene que dormir en términos sencillos. Cuando no hay medicamento porque hay que intubar, no sé, algo en urgencias, esta es la dosis que se da para intubar a una persona. Imagínate. O sea, para dejarla tiradísima. No, eso no me deja tirada. Cuando llega una crisis epiléptica, una crisis convulsiva y no sabes cuál es la razón, rápido pasas 10 miligramos de diazepam. O sea, es una dosis muy parecida para que dejes de convulsionar, para que te intuben. Para poder controlar las sensaciones de los otros medicamentos porque eran tan fuertes, pero no aún así con el... ¿Y no andabas como zombi con esta? No. O sea, ¿qué tan fuerte debe de ser? Sí, es fuertísima. Es una de las medicamentos más fuertes que he tomado en mi vida. Si no es que es el más fuerte que he tomado. Y era lo que te iba a preguntar. A la par de esto, tú comentaste que habías tomado otras sustancias con la intención clara de bajar de peso. Ah, el... ¿Puedo decir, Marcás? Sí, aquí todo se puede decir. El Redustat. Ah, el Redustat. Orlistat. Sí. Ese también tú solita lo comprabas. Ay, ese te lo venden en las similares y en lunes está en descuento. Ay, doctor Simi. ¿Qué otra cosa tomabas? Las action. Las action son fentermina, pero esa sí requiere receta. Pero yo conseguía todo sin receta. Maestra. Que también lo conseguí con receta. ¿Y quién te daba las recetas? Un bariatra. Fui un bariatra. Que eso es algo que estábamos hablando detrás de cámaras. Se los he comentado acá. Los médicos que se venden para bajar de peso como bariatras, si no son cirujanos, lo voy a decir con todas sus palabras, son charratanes. Los médicos bariatras, los únicos médicos bariatras son los que hicieron siete años de medicina, cuatro años de cirugía como especialidad, o sea, pasaron el examen del ENARM, cuatro años de especialidad y una alta especialidad que son uno o dos años en bariatría. Ellos son cirujanos bariatras y son de los que operan. Son a los únicos que se les pueden llevar en México bariatras. Tu médico que te da redotex, que te da fentermina, que te dan fármacos para bajar de peso y se vende como bariatra. Es un médico general que hizo un diplomado en bariatría de un año, dos años a lo mucho, pero no son bariatras. Los bariatras solamente son los cirujanos. Entonces, tomaste acción, Orlistat, Redotex, Glucomanano, Glucomanano, ese nunca lo he escuchado. O el Plantago, el Cilium Plantago. Ah, el Cilium Plantago es para laxarte. El Glucomanano es más o menos lo mismo, o sea, es una pastilleta que tú tomas, tienes que tomar mucha agua para que la fibra absorba. Ah, es fibra. Y llene el estómago y te sientas saciada sin comer y después pues lo haces popó, porque es pura fibra. Pues claro, ¿y no te daban retorcijones? Pues ya ni me acuerdo, yo creo que sí. Oye, otra cosa que se está utilizando muchísimo, este, y hasta nuestra queridísima Erika Buenfil la promociona, el piñalín. Ese no, esas cosas no. Esas no las probaste. Yo decía, esas cosas no sirven. Yo según, lo que sirve es lo fuerte. Sí, porque el piñalín es. O sea, eso nomás te hace cagar. Exacto, sí, como la yerifibra que le mando un saludo a mi. Que puedes tener hasta 10 kilos, ¿no? No, esa es una mentira. Es mentira. De una niña que decía que la costra fecal, que quién sabe qué. Yo sí lo creí. No, 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 no. Que sí tomaba laxantes, pero los fuertes. Unas pastillas así chiquititas, chiquititas, que te las tomas. ¿Cómo si ya no te acuerdas? No. De los laxantes. Ajá, y esas sí, no. Haces, Dios mío, o sea, te las tienes que tomar en tu casa. Sí. Porque no sales todo el día. Y también con el orlistat, si comes grasa, los calzones con grasa. Es una cosa horrible. Oye, y por ejemplo, semilla de Brasil. Esa tampoco. Tampoco. No, porque también en los, en los, las, las que, las chicas que ya tienen un trastorno, que dices, es que eso me va a hacer. Más daño. Bajar nada más, pero poquito. O sea, yo necesito bajar con, que baja con medicinas, pero que de verdad te hacen bajar y mucho. Fíjate que la obesidad es una condición médica que está bien demostrado que tiene muchos componentes. No nada más es comer mucho y hacer, o hacer poco ejercicio. Y como buen, como cualquier otra condición médica, el tratamiento no solamente se centra en fármacos. El tratamiento de la obesidad son tres. Y eso está avalado por las guías más actualizadas, que son las canadienses. Entonces, es la terapia cognitivo-conductual, para mejorar las conductas en la alimentación, en el ejercicio, en el sueño, en la salud digestiva. La segunda, el segundo tratamiento que se da a la par es la cirugía bariátrica, que eso está bien avalado como opción de tratamiento. Y fármacos. Actualmente, en el mundo solamente están avalados cuatro fármacos para el tratamiento de la obesidad, una vez que se hayan descartado otras condiciones médicas. Esos tratamientos son la fentermina, que es su marca, que es el action, dos el orlistat, y tres y cuatro son los que están hasta arriba, que es liraglutide o saxenda, que ahí sí la tienen en el IMSS, que se llama victosa, y semaglutide, que es lo que muchos conocen como huevovi, o este, se me olvidó el otro nombre, pero es lo que utilizaron las Kardashian para bajar de peso. Ah, sí que está bien de moda, ¿verdad? Que también me han dicho, ay, no has tomado ese, que no, no. No, amigo. Ya no tomo, desde hace bastante tiempo ya no tomo nada. Ningún fármaco, esos son inyectados, y sí están avalados. Originalmente estos dos medicamentos, liraglutide y semaglutide, son manejados, y tú podrías ser una candidata a ellos, sobre todo porque hacen que la insulina funcione mejor. Y ella tiene una condición que se llama síndrome de ovario poliquístico. Ah, sí, también me mandó meformina. Y el síndrome de ovario poliquístico, la causa es que tienes la insulina muy alta. Sí. Estos dos medicamentos bajan la insulina. De hecho, liraglutide, o sea, Xenda, y el otro semaglutide de las Kardashian, originalmente fueron creados para el tratamiento de diabetes. Sí. Entonces, si eres candidata, se tiene obviamente que ir con el médico, con el endocrinólogo, con el especialista en obesidad, para ver si eres candidato o no a estos fármacos. Pero el síndrome de ovario poliquístico es una opción, o sea, sí es una razón por la cual puede utilizar estos fármacos una persona. Pero regresemos un poco más para atrás. Decías que tu novio hasta te las iba a traer. A ver, ¿consideras que este mano contribuyó a tu trastorno de la conducta alimentaria? Claro. ¿Por qué? Porque yo digo, o sea, no puedo diagnosticar a nadie, pero en mi opinión, él tenía gordofobia. Ok. ¿Por qué lo dices? No le gustaba la gente gorda. ¿Y así te decía tu novio? Sí, me decía que mis lonjas, o ya nada más te falta bajar esa lonjita. Una vez me dijo, te voy a colgar, porque su exnovia o algo así hacían como performance, eso que te cuelgas con los ganchos. Ah, sí, sí, sí. Me decía, ¿yo a ti de dónde colgaría? Pues de tus lonjas de la espalda. Entonces, decirle eso a una persona que tiene problemas con la conducta alimentaria y que tiene dismorfia corporal y todo, y que una lonja a la vez, no una lonja, una llanta, me traumaba muchísimo todo el tiempo. Entonces, incluso decías en esta entrevista que te llevó a, ¿a ya no querer utilizar la ensería? No, ya no la usé. Y digo, por lo menos con él, pero en realidad pues no estuve con nadie más en todo ese tiempo, entonces jamás la volví a usar. Hasta la fecha no me he puesto una ensería. ¿Por qué? ¿Qué te dijo cuando te la vio puesta? Que estás muy bonita, pero te hace falta nada más bajar esas gorditos de ahí y ya. No volví a ponerme la ensería. Hasta la fecha. Ya es momento de que me la ponga. Sí, hay que dilucir. Yo no dimensionaba, pero últimamente que ya he ido a comprarme como boxers, digo, ay, sí, como que sí se, está padre sentir. Sí se antoja, ¿no? Sí se antoja presumir. Pues yo me traumé, fíjate. Y ya no has comprado. Y también afectó mucho en el tema sexual, porque yo ya pensaba, me está viendo el gordo, me está viendo la celulitis, porque era de, te voy a regalar una cremita para la celulitis, una crema para el busto, crema para tonificar, geles, todo ese tipo de cosas. ¿Ya te los daba? Entonces, él me los daba, o sea, yo no los compraba, me los traía. ¿Y es cierto que incluso tu novio te propuso utilizar un balón gástrico para bajar de peso? Sí, claro. Me lo cotizó. ¿Cómo fue esa historia? A ver, cuéntame. En algún momento, llegué a mencionar, como, ah, también está la cirugía, pero, pues, no. O sea, no era opción para mí, porque, pues, no, o sea, no tengo un sobrepeso que tú digas, necesitas un balón gástrico, un globo, o sea. O una manga gástrica. O una manga, o sea, no. Yo estoy consciente de eso dentro de mi enfermedad, estoy consciente. Y ya después me empezó a decir que si me pusiera el globo, el globo, el globo, el globo. Y yo le decía, no, es que no. El globo, el globo, no. O sea, él debía. Sí, varias veces me lo dijo y me lo cotizó. ¿Y cuánto le salía? 85 mil pesos, 80 y tantos mil pesos, este, costaba eso. Y yo decía, no, pues, 80 mil pesos, discúlpame, mejor me contrato un coach, un nutriólogo, que me vengan a hacer la comida. Sí. Y en un ratito bajo los kilos que necesito, que solo son como seis. O sea, es que no me voy a poner un globo por seis kilos. No, y aparte de ser incómodo. Aparte no es el, o sea, ahorita yo ya lo entiendo, no es el peso, es la composición corporal. Entonces es como de, yo no necesito bajar seis kilos, necesito cambiar mi composición corporal, que no lo voy a lograr con un globo. O sea, yo ahorita lo entiendo. Y para los que no sepan, ¿a qué te refieres esto con cambiar la composición corporal? Es subir el porcentaje de masa magra, de músculo, y bajar el porcentaje de grasa, que me puedo ver mil mejor con el mismo peso. Así es. O sea, por eso el peso no es... Y mira, así como te lo estoy explicando a ti, se lo expliqué a la gente y se lo expliqué a él, de que yo ya lo entiendo. Y precisamente lo empecé a investigar para yo poder liberarme de estas cadenas de tienes que estar flaca y tienes que dejar de comer, porque eso no funciona. Ya lo intenté mil veces, no funciona dejar de comer. Para ese momento que tú estabas ya consciente de estas realidades, ¿ya ibas a terapia o todavía no habías llegado a terapia? He ido a terapia altercadamente en mi vida, pero en ese momento no iba a terapia. ¿Cuándo fue la primera vez que fuiste a terapia? Fue como a los 21 años. No, estaba en la universidad. Sí, como a los 21, 20, 21. ¿Esa vez por qué fuiste a terapia? Porque conocí un chico que se llamaba Roberto. Se llama Roberto. Saludos, Roberto. Y yo me súper enamoré, pero nunca anduvo conmigo. Entonces, el día que yo dije, necesito soltar a esta persona, me siento muy mal. Estaba yo muy deprimida. Bueno, en realidad siento que él no fue la razón. O sea, siento que él tenía una depresión. Y entré a la iglesia y le pedí a Dios que me ayudara. Y dije, necesito que me ayudes porque yo ya me quiero morir. Ah, porque ya me había autolesionado. Bueno, las anas se autolesionan para sentir el dolor físico y castigarte por comer. Ok, ¿y cómo es que te castigabas? Me cortaba las piernas. Ok. Porque si me cortaba los brazos, la gente te pregunta. Entonces, yo realmente no quería que nadie se enterara. Entonces, me cortaba las piernas. Y ya le dije a Dios. Una vez me corté las piernas muy, muy fuerte, que necesitaba sutura. Pero, pues, me quedé en mi cuarto porque no había sutura. Sí, claro. Obviamente. Y aparte de tus papás. Sí, se llenó de sangre el baño e intentaba limpiar y todo eso. Entonces, ya fue cuando fui a la iglesia. Le dije a Dios, ayúdame. Al día siguiente fui al seguro. Le dije al médico general, necesito ayuda. Y le enseñé mis cortes. Ok. Y me dijo, me dio mi pase inmediatamente para la psiquiatría ese mismo día. Me dijo, ve de una vez. Ok. Te lo van a hacer válido y todo eso. Fui, me tocó en el psiquiátrico Morelos. Ok. Y me sentí tan abrazada por el doctor que estaba el encargado, no sé, el que te entrevista para ver qué tienes, para ver a dónde te va a mandar. Me dijo, cualquier cosa que necesites, aquí está el teléfono, llámanos, va una ambulancia por ti. Ah. No pasa nada. Saludos. Ajá. Entonces, yo ahí dije, wow, encontré un lugar en el que tengo que estar porque había mucha gente muy enferma. Sí, claro. Y al principio yo me sentía muy rara, muy mal. Ahí fue la primera vez, por lo que entiendo, que empezaste a tomar antidepresivos. Ajá. Un año estuve ahí. Que mira, yo siento, porque la psiquiatra nada más me decía, del uno al diez, ¿cómo te sientes? Ajá. Siete. Y ya. O sea, en lugar de platicar contigo. Sí, de darte de terapia. Y ella sentía que yo estaba exagerando mucho. Ok. Y no te mandaban a terapia con un psicólogo a la par. Sí, también estuve en terapia grupal con mujeres. Entonces, estuve ahí un año y salí totalmente nueva, renovada, queriéndome comer al mundo. O sea, yo le doy muchísimas gracias. ¿Qué fármaco ocupaste? ¿Floxetina? ¿Floxetina? Ok. Que me mandaron de todos, también me mandaron valproato de magnesio, sertralina, me mandaron todos los medicamentos. Te voy a decir, ¿por qué? Porque en el seguro se acababan. Ajá. Entonces, si se acababan, el chavo, le caía yo muy bien, iba a la raza a surtir. Entonces, de repente no tenía y el chavo me decía, pues te voy a dar otra, pero no te voy a dejar sin tu medicamento. Y sí me decía, pero tú ¿por qué vienes? Estás bien chiquita. Y yo de, pues ya ves, cosas. ¿El diagnóstico solamente fue depresión y ansiedad en ese momento? Ajá, sí. ¿En qué momento llega entonces el diagnóstico de TDA o trastorno de déficit de atención? Hace unos años yo dije, ya estoy muy mal, pero influía mucho. El mano. Ajá, porque yo salí de terapia, salí muy bien y me empecé a poner muy mal conforme lo conocí y me fui a vivir con él. Ok. Entonces, de repente yo dije, estoy muy mal, que ahora ya veo que no estaba muy mal. O sea, sí estaba mal, pero no tan mal como yo pensaba. Ajá. Era más bien, había una fuente. Ajá. Entonces, ahí voy con el psiquiatra. Ajá. Nuevamente. Ajá. Y le dije, estoy muy mal y me, ahí fue cuando me diagnosticó. TDA me hizo, me hizo un cuestionario, una serie de preguntas, tuve que contestar varias cosas y así. ¿Y recuerdas cómo fue que te explicó, cómo fue que tú entendiste que era el TDA? Sí me lo explicó, pero yo me puse a investigar muchísimo. ¿Y qué fue lo que encontraste? Pues… O sea, ¿cómo le explicarías a alguien o cómo fue que le explicaste a tu mamá? Oye, tengo TDA y seguramente tu mamá dijo, ¿qué es eso? ¿Cómo se lo explicarías? Nadie me creía, ¿sabes? Ajá. Todos eran de, no, pero tú estás bien, tú estás normal. ¿Te ves bien? Yo lo veo así. ¿Cómo distracción? Es muy distraída, estás pensando en mil cosas todo el tiempo, no puedes enfocarte, tienes un hiperfoco también, o sea, solamente te enfocas o te interesan ciertas cosas, pero de repente interrumpes a la gente, la gente te está hablando y estás viajada por otro lado, no estás escuchando a las personas, no les pones atención, olvidas fechas, olvidas nombres, olvidas datos. Ok. Ajá. Y ahí empezaste con tratamiento farmacológico también. ¿Qué fármaco ocupaste? ¿Metilfenidato? ¿Fenidato? Sí. De 10 miligramos supongo, o de 5. Bueno, de metilfenidato. Ajá. ¿Y qué sentiste cuando tomaste el metilfenidato? Mucha concentración. Ok. Como que yo ya estaba callada, porque yo soy muy explosiva. Ok. Y siempre estoy brincando y siempre estoy hablando y estoy gritando. Ok. Entonces con el, bueno, no, cabe recalcar que cuando estaba en mi depresión, en esa casa, siempre menciono esa casa, porque esa casa fue el nido. Ok. Como el, lo que el huevo, donde se hizo todo eso, yo ya estaba muy callada, muy triste, muy apagada. Entonces con el medicamento yo me sentía como un zombie. Así lo digo. Con el metilfenidato. Y mis amigas me decían que estaba como un zombie. Ok. Hablo de mis amigas, la gente que trabajaba conmigo realmente no eran mis amigas, o sea, la gente alrededor de mí. Ok. Que estaba yo muy callada o las personas que les iba a dar clase. Ok. Muy apagada y como de, ah, sí, está bien. Sí. Y me doblaron la dosis también. Ok. Y a partir de que te doblan la dosis, te dejan un poco más apagada. Claro. Aparte ahí tomaba los antidepresivos también, que eran dos. Que esa era la segunda vez que los tomabas. Sí, dos, dos sertralinas de 50 cada una. O sea, tomas 100 miligramos. Ajá. Y el clonazepam, que eran de 3 a 5 gotas. Pero qué raro que te lo haya dejado así el psiquiatra. Digo, yo tampoco voy a cuestionar aquí, menos en un programa, porque recuerden que esto no es un consultorio médico. Aquí nada más se viene a echar chismecito. Ah, que no te dije. Yo tal vez creo que tengo td. Si hay alguna pregunta. Si hay una pregunta que tú no quieras contestar, mira. La pachurras. Ah, perfecto. Y ya no la contestas. Pero vienen los toques toques. Ah, perfecto. Por si no quieres contestarla, está bien. No la contestamos, pero es. Regresándome un poco. Es que el clonazepam apaga, pero el metil como que permite concentrarse un poco más. Entonces no me parece tan apropiado. Bueno, no voy a decir que me parezca o no me parezca tan apropiado. No soy psiquiatra. Pero sí me llama la atención. En ningún momento te dijeron que podrías tener también TLP, Trastorno Límite de la Personalidad. Lo digo sobre todo porque un dato muy característico es la autolesión en este grupo de pacientes. O, por ejemplo, pueden también manifestarse muchísimas perforaciones en el cuerpo o muchísimos tatuajes porque la persona es muy impulsiva. Soy súper impulsiva yo. ¿En ningún momento pasó por la mente de alguno de los profesionales de salud este diagnóstico? No, nunca me lo mencionaron. Ok. Hablaba sobre el huevo porque ahí es donde viviste. ¿Cuántos años viviste con el man? Bueno, con el man viví ocho años, pero en el huevo viví como cinco. Ok. ¿Dónde solamente tenías contacto con...? Ya ahí no tenía contacto con nadie. ¿Ni con tu familia? No, con mi familia mínimo. Ok. ¿Pero porque te lo prohibía o no querías...? No, porque llega un momento, una serie de dependencia emocional y manipulación, que yo no podía salir de casa. No es que no pudiera. Bueno, es que sí no puedes. O sea, es como tu decisión, pero no es tu decisión, ¿sabes? Es una cosa muy extraña. Yo no salía de casa si no era con él. Ok. Entonces, yo para poder ir a ver a mis papás, yo le tenía que decir, llévame a ver a mis papás. Ok. Y se esperaba ahí con ellos y me regresaba. Ok. Entonces... Sí, era un contexto donde estabas muy sola. Ajá, era muy raro. Yo no hablaba con nadie. Yo no tenía... Mi mundo era él. Todo era esa casa y él. ¿Y en qué momento empiezas a ir a terapia con el doctor Adrián Salama? Justo cuando me salgo, cuando todo se rompe. Cuando yo decido terminar con él y nos separamos, me regreso a casa de mis papás y ahí fue cuando Salama me escribe. ¿Ese fue el tercer profesional que vi? A las dos semanas más o menos de que yo me salí de mi casa Salama me contactó. Ok. Entonces me voy a regresar un poquito antes. Tú en este ir y venir del trastorno de la conducta alimentaria y de tal vez tener una poca aceptación con tu cuerpo, buscas una cirugía. Claro. ¿Qué cirugía? Y yo, ¡ay, la cirugía! Ya ves que se me olvidan las cosas. ¿Qué cirugía fue la que...? Una lipoescultura, fue una lipoescultura. ¿Esa en qué año te la hiciste? Ya no me acuerdo, pero fue hace... A ver, yo estuve con él como a los dos años de estar con él más o menos. Ok, o sea, hace seis años porque estuviste con él ocho años. Sí, justo. Hace seis años, en el 2017 más o menos. Más o menos, por ahí. ¿Te haces la lipoescultura? ¿Qué te lleva a tomar la decisión de hacerte una lipoescultura? Porque yo me veo gorda, estoy gorda. Necesito bajar de peso y como ya no puedo ni dejar de comer... Ah, porque me mandaron dietas, fui con muchos nutriólogos, me mandaron pronocal. ¿Qué es el pronocal? Vamos a ver ahorita. Que no comes, comes puros sobres de polvito. Eso también está mal. Comes puros sobres de polvo. Bajé tres kilos en una semana, pero no comí, o sea, nada más era agüita y le echas un sobre. Ajá. Chum, 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 eso comes. Y el pronocal carísimo. A ver, vamos a ver qué es lo que es. Y supone que son proteínas de alto valor biológico. No, pero la mejor fuente de proteínas, vitaminas, es la alimentación. Y ahora yo lo entiendo, era como, ¿cómo es posible, vale? Y todavía lo dije en el video y todo, o sea, ¿cómo es posible que estés comiendo polvo? Sí, no, 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 no puede ser eso. Entonces, no veía resultados con los nutriólogos y así. Sí veía resultados, pero no los que yo quería, porque nadie te va a dejar en un índice de masa corporal ahí todo malo, o sea, enferma. Nadie te va a dejar así y nadie me iba a dejar como yo quería. Y entonces dijiste, me voy yo. Voy, ajá, y me acuerdo que el doctor le dije, es que yo quiero estar como Ariana Grande. Uy, no, esa niña también tiene su trastorno de la columna. Y me dejó como Kaylee Jenner. Sí es Kaylee Jenner, ajá. Sí, o sea, la Kaylee Jenner es la que está en las Kardashian, así. Sí, no, yo quería estar como Ariana Grande. Yo me acuerdo que le dije, yo quiero estar como Ariana Grande, o sea, flaquísima. Yo quería estar flaquísima. Por eso me hice una lipo... Escultura. Era lipoescultura, porque pues así viene el paquete. Ok. Pero yo estaba interesada en quítame la grasa. ¿Y en cuánto te salió la lipoescultura? 60 mil pesos más 30. Menciones. Este, de... Pues los masajes, todo eso, porque la lipoescultura no es lo caro, es lo que viene después. Eso es lo que mucha gente no te dice. ¿Por qué es lo que viene después? Pues todos los masajes son carísimos. Ok. Las fajas son carísimas. Ok. Las citas después de eso. Ok. Y este, ¿y con quién te operas? Bueno, igual el nombre, pero me comentabas que sí fue un cirujano plástico. Sí, fue un cirujano plástico, busqué que estuviera certificado, porque yo dije, no me quiero quedar en la plancha. Sí, no, amigos. Porque así como dijimos de los bariatras hace ratito, también hay médicos estéticos, cirujanos estéticos. Sí. Que son médicos generales e hicieron dos años de cirugía estética en un diplomado, y obviamente no se compara con la experiencia de un cirujano plástico. ¿Te operas acá en México? En México. ¿En qué región? ¿En qué parte? Ah, pues por la Roma. Por la Roma, por acá cerquilla. Ajá. ¿Y cuánto duró la cirugía? Cinco horas. Cinco horas. No hubo complicación en ese momento. Que yo sepa, no. Y si hubo, no me la dijeron, ¿verdad? Obviamente. Para los que no sepan, pues se tienen que dejar drenajes, o sea, como bolsitas. Sí, unas mangueras. Unas mangueritas para que vaya saliendo el agüita y la grasita y todo eso. ¿Cuántas mangueras te dejaron a ti? Dos, una de cada lado. Ok. Y yo estaba, fíjate, pasó algo muy curioso. Yo salí de la cirugía y yo le dije a la gente, a las enfermeras, me voy a quedar, porque no aguanto el dolor. Ok. Esto es insoportable. ¿Fue de entrada por salida? No, te quedaste un... Fue de entrada por salida. Eso es lo que te iba a platicar. Le digo a las enfermeras, yo me voy a quedar hasta mañana. Eres la primera que se va a quedar. Nadie se ha quedado. Como diciéndome, no sea chillona, mija. Pero eso no está bien. Mira, yo sé que tampoco soy cirujano plástico, pero cualquier cirugía tiene riesgo de complicaciones. Sí. Entonces mínimo unas 24 horas. Fue a verme el doctor y me dijo, nadie se ha quedado. Y yo de ok, entonces me voy y me fui. No, amigo. Pero yo me quería quedar porque el dolor era insoportable. O sea, yo decía, pónganme algo para que no me duela, o sea, lo que sea. Ay, no. Pero no me dolió horrible. ¿Y después? ¿Y ahí seguías tomando Redotex? No, ¿cómo crees? No, no me pude operar con las Redotex. No, pero ves que mañana, hoy cuando estamos grabando esto, mañana me voy con mi Kimberly, la más preciosa. Ves que ella también se hizo la lipo de las perdidas. Ajá. Pero... Con Redotex. No, no con Redotex, con otras, con cristal. Por eso le decían Kimberly, la más cricosa. Sí, no, te puedes morir. Y ella sí se andaba muriendo. Entonces por eso díganle todo a sus doctores. ¿No sabías ese chisme? No. Sí, la Kimberly, la más preciosa. Y que tuvo complicaciones. Sí, se andaba a morir, pero ¿por qué no le dijo al doctor que se había metido a sus...? No, no. Mañana le voy a preguntar en la boda. Ajá. Porque voy a ir a su boda, mañana se casa. Perfecto. Con un doctor. Felicidades. Felicidades, Kimberly, la más preciosa. Oye, y entonces, ¿no te estabas tomando eso? Te vas a tu casa. Me voy a mi casa. ¿Cuántos días te quedas con los drenajes? Como una semana y media, más o menos. Una cosa horrible, dolorosísimo, o sea... ¿Tú te la volverías a hacer? No. No me lo volvería a hacer. No vale la pena. ¿Por qué no te la volverías a hacer? Porque las mujeres lo hacemos para moldear el cuerpo y lo puedes moldear perfectamente con ejercicio, con pesas, cargando pesado, comiendo proteína, comiendo bien tus carbohidratos. Sí. Puedes hacerte un cuerpo increíble. Sí, y sobre todo cuando... Y más barato. Sí, y sin tener que exponerte a las complicaciones. Y no lo vas a perder así, porque la cirugía la puedes perder así, sino... O sea, no cambia tu alimentación, no cambia tu manera de ver tu cuerpo, tu vida, digámoslo así, tu forma de comer. Y aparte es importante que sepan que lo que quitan en una lipo sí es grasa, que son depósitos de grasa naturales también del cuerpo. Entonces, si tú sigues comiendo de la misma manera, a lo mejor ya no se te va a acumular acá, pero se te empieza a comer en otros lados. Se te acumulan otra cosa, claro, y es horrible, porque empiezas a subir de peso, empiezas a subir de la espalda, o de zonas que de plano antes no te pasaba, y es otro cuerpo. Así es. Tienes que conocer otro cuerpo. Y aparte no estás exenta de las complicaciones, que justamente a ti te pasa una complicación. Sí, horrible, casi me muero. Y también en gran parte por culpa del mano. Sí. ¿Qué es lo que pasa en los días subsecuentes que llevo a la complicación de la lipo? Ah, pues yo estuve muy, muy, muy adolorida, muy mal, pero iba a mis, a mis citas con el doctor, todo bien, dentro de lo que cabe, su hermana se iba a casar. Ok, ¿y tu cuñada? Yo era maquillista, no, mi ex cuñada. Bueno, tu ex cuñada, por favor. Ex cuñada, por favor. La ex cuñada se iba a casar. Este, yo era la maquillista. ¿En dónde se iba a casar? O sea, como a tres horas de acá. Claro. Y es un clima difícil. No, pero yo no sabía que estaba mal. Ok. O sea, sí sabía, pero no sabía. Porque me dolía muchísimo. ¿Cuánto tiempo llevabas de operar, de operada? Híjole, ¿qué será? Como. Dos semanas. Yo ya no tenía los, los, los drenajes. Como unas tres semanas. Ajá, un mes, mes y medio, más o menos. Fuiste. Entonces le dije, me siento mal. O sea, me siento muy mal. Desde antes de ir a la boda. Ajá, en la cama. Me acuerdo sentada viéndolo. Le dije, no puedo ir a la boda. Yo creo que no puedo ir a la boda. Me siento muy mal. Pero ya habías quedado. Tú eres la maquillista, vas a ser dama. No puedes faltar. Y le habló a su hermano. Ajá. Este, fueron por mí, me cargaron y me llevaron en el auto, en la parte de atrás, acostada. Como bulto. Porque yo no me podía sentar. O sea, no podía estar mucho. La espalda. La espalda baja era una cosa insoportable. Pero toda la espalda. Entonces, yo no podía estar. ¿Todavía no tenías fiebre? ¿O no tenías fiebre? ¿No sentías? No sentía ya, solo sentía mucho dolor. Ok. Mucha incomodidad. Sentía que apestaba. Apestaba horrible. Y así te llevar. Sí. Y me fui acostada en el asiento de atrás. O sea, ni siquiera sentada ni nada. Ahí con cojines, como pudieron, me llevaron. Fueron tres horas. Con tal de que maquillaras. De que maquillaras. O sea, en lugar de contratar un maquillista. ¿Qué te puede cobrar? Pinche tres mil pesos. Sí. Me fui ahí. Y todavía me acuerdo muy bien que en el coche pasamos un bacho, lo que sea. A mí me dolía horrible. Llego allá, la maquillo con un dolor en la espalda. Yo no sabía en ese momento que tenía. Y tenía una bacteria que estaba reproduciéndose. Estaba haciendo pus. Claro. Y así la maquillaste. Y yo sentía que tenía una bola aquí y una bola del otro lado. O sea, justo los gorditos estos, yo sentía que tenía dos bolas gigantes. Calientes. Sí. Estaban calientes. Eran abscesos. Dios mío. Yo los tocaba y estaban hirviendo. Y es una cosa bien rara porque cuando cambiaba la temperatura, se sentía raro. O sea, como cuando hacía, de repente me pegaba el aire, se sentía una sensación muy extraña. ¿Como escalofrío? Sí. No sé, muy raro. Era una cosa increíble. ¿Y así la maquillaste? La maquillaste. ¿Y qué no decía nada su familia? No. Pues todos estaban preocupados por la novia. Sí, no. Yo decía, es que apesto. Incluso le dije, oye, huelo mal, discúlpame si te llega mi tufo o lo que sea, ¿no? Mi apeste. Me puse un montón de perfume, pero es como de, nadie me huele o solo me huelo yo. Y no te decían nada ellos de que sí hueles mal. Nadie me dijo nada. Nadie me dijo nada. Pero no te veían, obviamente, digo, ahora ya estamos en retrospectiva que lo que tienes es un absceso. ¿Sabes qué me pasó también? No podía hablar bien. Hablaba así, así. ¿Qué era lo que te iba a decir? Porque justamente por un absceso, o sea, eso ya es sepsis. Eh, ahorita vamos a explicar qué es, pero había una infección que estaba manifestando en todo tu cuerpo. Hablaba así, así. ¿No estabas pálida? Sí, no tenía color. Y a mí me impresiona porque yo decía, ¿por qué no puedo hablar bien? Así estaba hablando. De lo mal que ya estabas muy cansada. Se me doblaba un poco la boca. Y yo estaba a la mitad porque no me podía parar, obviamente, porque me dolía y porque tenía dos abscesos increíbles que yo no sabía que eran abscesos y no me podía parar, pero no. Me acuerdo que su abuelita sí se quitó su saquito de animal print y me lo puso. Yo creo que me vio muy enferma y dijo, vamos a tapar a la niña por lo menos. Y fui a la boda, porque yo tampoco quería ir a la boda, pero pues tienes que ir a la boda, ¿no? Claro, no. Pero no fui dama. Sí le dije, discúlpame, no puedo ser dama, no puedo caminar, no puedo, no, dama no, pero sí te maquillo. Ok. Entonces, este, los pedacitos que, de la boda, intenté, nada más fui a la iglesia, no fui a la fiesta. O sea, fui, ¿qué? ¿Una hora de la boda? Intenté con todas mis fuerzas sonreír, fingir y pasármela bien. No, pero pues con dos bolas de pusa ahí atrás. Llegué al cuarto, no salí a la fiesta, ahí sí que no me traigan ni déjenme en paz. Entonces, me acosté en la cama, ahí me quedé tres días. ¿Tres días? En la cama. Pues, ¿cuánto duró la boda o qué? Es que era entabuada en el fin de semana. Ah, como de estas tornabodas. Sí, entonces ahí me quedé. ¿Y el mano ese que no te iba a ver, nada? Sí, pero para llevarme comida. Pero no te decía, oye, te sientes mal, te reviso o algo. Sí, sí sabía que me sentía de la chingada, porque yo lloraba, gritaba, me sentía muy mal. Y aparte, ¿qué crees? No había nada de señal, nada de señal en ese maldito lugar. Ni para tus papás. No podía ni escribirle a mi hermana, no podía ni platicar con mis papás, porque, pues... Sí, no había señal. Entonces, nada más llevaba a dejarme comida y se salía a la boda. En todas las fotos de la boda, en ninguna salgo yo, porque no estuve. Yo estuve encerrada en el cuarto y nadie, así de... La niña está encerrada en el cuarto. Pobrecita, güey. A nadie le importé. A nadie le importé, no puedo creer. Más que a un tío, ¿no? Imagínate. No, fue una tía, pero fue una tía política. No fue tía de la familia. Y fue una tía política que se ha operado mucho. Ajá. Entonces, como que siento que lo percibió, ¿sabes? Porque me dijo, yo me he operado y yo he estado en cirugías fuertes y esta niña está mal. O sea, no debieron traerla así. Pero ya cuando me iba... Pero otro tío fue el que dijo, sí. Y justo el esposo de ella fue el que dijo, este es familia. Cuando todavía estás mal y aún así vienes. Pero yo digo, híjole, me ven encerrada en el cuarto y nadie, nadie... O sea, imagínate si me hubiera muerto en la boda. El trauma que le hubiera sido a la novia. No. Porque me pude haber muerto en la boda. Sí, o sea, porque... O sea, si la sepsis avanzaba más, se hacía más profunda la infección. Sí. Caías prácticamente en choque séptico. Claro. Bueno, estás ahí en Tahuada, en San Miguel de Allende. ¿Regresas a México e inmediatamente vas al hospital? ¿O qué es lo que sucede en cuanto regresas a México? Regreso a México y fui al hospital. ¿Al mismo donde te operó el cirujano? Claro, fui con el mismo cirujano. ¿Y qué te dice el cirujano? Me metí una cánula... Ajá. ...con una aspiradora. Bueno, le digo aspiradora, pero no sé si era una aspiradora. Y me aspira todo el líquido en la espalda y el líquido todo sale con pus. Eso era pus, sacó como un litro de pus. Y ese sí olía feo. Yo me acuerdo porque era un botezote así. Sí, de cristal, como los de mayonesa. Rosa, como con blanco, rosa, una cosa asquerosa. Que yo dije, Dios mío, eso tenía en la espalda. Pues claro. Sí, ya fue cuando me dice... Me preguntó, me acuerdo muy bien, ¿tienes seguro? Y dije, no. Ah, no, me dijo, necesitamos ir a urgencias. ¿Tienes seguro? Y dije, no. Y me dijo, pues vamos a este hospital que no está tan caro. Porque, a ver, ella tenía factores... El factor más importante es que se había sometido a un proceso quirúrgico que tenía menos de tres meses y que sobre la piel dañada y más, porque a lo mejor los drenajes se quedaron más tiempo. Por lo que ustedes quieran, una bacteria se quedó ahí acumulada y empezó a crecer y esa bacteria hizo pus. Y por lo tanto, esa pus, al ser un sitio infeccioso, ya tenía, digo, no se... Ella no recuerda tal vez sus signos vitales porque me decías que no sabías si tenías fiebre o así. Pero esa condición se le llama sepsis. Es decir, hay un foco infeccioso en la piel, en los tejidos blandos, que se manifiesta ya en todo el cuerpo. En pacientes con taquicardia, puede tener taquicardia, puede tener fiebre, puede tener... La presión se puede alterar un poco. Pero si no se trata eso, los signos vitales empiezan a caer y a eso ya se le conoce como choque escéptico y a eso estuviste a punto de llegar. Porque llegaste a urgencias, ¿no? Ajá. Pero yo me acuerdo que cuando el doctor me quitó la pus o el todo de líquido de espalda, para mí fue una sensación de liberación porque esa bola de líquido, lo que tenía, me dolía. Sentía una cosa, no sé, muchísimo dolor. Nunca he sentido tanto dolor en mi vida y ni siquiera pudo explicarlo. Sí, claro. Porque era retorcerme del dolor. Yo me acuerdo que yo pedía a Dios que me matara. Me acuerdo que en mi cuarto estaba como de, no manches, ya no puedo vivir. O sea, esto me duele demasiado. El dolor era insoportable. Me voy a urgencias. Ajá. Me meten inmediatamente. Ahí directamente del hospital, del doctor, ¿te vas a urgencias o te vas a tu casa? Ajá. No, no, no. Inmediatamente salgo caminando. Ok. Me voy al hospital que estaba cerca y me meten a urgencias. Y ahí es donde llega un internista, ¿no? Ajá. Y me dice que estoy muy mal. Bueno, en ese momento no. Ahí fue cuando le hablé a mis papás. Ajá. Llegan mis papás y llega el internista. Ok. Y le dice a mi mamá que estoy, y a mí, que estoy muy mal y que me va a dar una septicemia y que el tejido, la secreción purulenta, que hasta huele muy mal. Pues eso es justo. Pues estamos hablando, dice que hace seis años. Ya, de hecho, ese término de septicemia médicamente ya no es el correcto. Tienes sepsis. Sepsis. Que sí tenía sepsis. Eso es lo que hay que procurar es que no llegue a choque séptico. Ajá. Te inician, supongo, antibióticos. Muchísimos antibióticos. Y la vancomicina fue la que me causó reacción alérgica. Me acuerdo muy bien de ella. No me acuerdo, es que se me olvidan muchas cosas, pero ese nombre me acuerdo muy bien porque dije, esta me puso como un deforme, deforme. Los ojos así, la boca chueca, no era yo. Ajá. Fíjense, les cuento que, este, cuando ella estaba en el podcast con un tal Fredo y estaba contando eso, dije, ay, este, lo que le pasaron, porque ella no dice el medicamento ahí, dije, lo que le pasaron fue vancomicina. Ahorita les voy a explicar por qué sí ese antibiótico, pero lo que te pasó no fue, si es que fue la vancomicina, que si lo tienes bien presente, no fue tanto una reacción alérgica, fue una reacción adversa, porque a una persona, cuando le pasan muy rápido la vancomicina, un síndrome que genera, se llama síndrome del hombre rojo. Ustedes pueden ponerlo, principal efecto secundario de la vancomicina es el síndrome del hombre rojo, pero no es tanto por la sustancia que trae la vancomicina, sino por la velocidad con la cual se infunde. Entonces, si se pasan muy rápido los antibióticos, en automático le va a dar ese efecto, pero si se pasa mucho más lento y diluida la vancomicina, por lo rural se tiene que indicar para dos horas la vancomicina cuando se pasa. Ah, no, fue rapidísimo. Se pasan así en 15 minutos. Entonces, ¿no soy alérgica? No. Ay, yo a todo el mundo le digo que soy alérgica a la vancomicina. Pero me puse tan mal y las manos, todo el cuerpo, que se empezaron a mover mucha gente y como locos. ¿Tienes fotos de eso? No, no, que voy a tener fotos. Yo estaba ahí como de me voy a morir. Adiós mamá, adiós papá, los amo mucho. Todo esto lo ibas documentando. Bueno, hasta antes de la boda. O sea, en tu canal de vlogs. No. ¿No nada? No, que voy a andar documentando. Pero hay gente que sí documenta todo. Sí lo documentó este... El ex. El ex, pero solo la boda. El hospital, todo eso no se documentó hasta que yo ya entré a piso, a un cuarto, ya que allí seguían tratando la bacteria. Hasta ahí empezamos a grabar. Ok. Oye, entonces, estás ahí, te pasan varios antibióticos, te pones mal, te da el síndrome del hombre rojo, pero dices que no llegaban al diagnóstico, ¿no? O sea, ¿cuál era la bacteria? No podían encontrar la bacteria y es cuando contratamos a la... Infectóloga. Infectóloga, que yo le digo bacterióloga, de bacterias. No, obviamente sí sabe de bacterias. Muy guapa ella. Ay, yo era muy guapa. Son doctoras así. Sí, era muy... Muy pro. Muy pro. Oye, y entonces va... Pero te la recomiendan, obviamente, ahí en el mismo hospital. En el hospital me la pusieron, claro. Entonces, llega la infectóloga y ¿cuál era la bacteria? Staphylococcus aérus dorado. Pero me acuerdo muy bien de su nombre. Y yo también... Van a decir, ahí está y se le inventa todo. Pero de verdad que estaba viendo el podcast y dije, le dio seguramente... O sea, dije, no sé por qué dicen que no pudieron encontrar la bacteria. Seguramente fue staphylococcus. Sí, porque llegué y me dijiste, te dio staphylococcus. Yo te dije, sí, staphylococcus aérus dorado. Sí. ¿Por qué? Porque el staphylococcus es una bacteria normal de la piel que todos la tenemos. Y a ustedes le hacen un raspadorita y lo ven al microscopio y en un medio de cultivo apropiado. Que de hecho, por eso me acordé ayer. Es que yo relaciono todo. Ayer fui a comer a un restaurante de comida de autor y olía mucho a mantequilla. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque tú en el podcast dices que tuvieron que meter la bacteria, cultivos y todo esto. El cultivo en el cual se mete staphylococcus aérus cuando crece... Es en la mantequilla. No, no es en la mantequilla, pero huele a mantequilla. De hecho, ese es un dato característico. Un buen infectólogo, porque los infectólogos van al laboratorio a ver cómo van creciendo las bacterias, le piden a los químicos. Y cuando agarran el medio de cultivo, lo bueno, dice, esto es staphylococcus. Pues no le hallaban, ¿eh? Pero... No le hallaban. Pero no es que no le... Bueno, no voy a sentirme yo porque es muy fácil hablar en retrospectiva. Pero sí era lógico. De hecho, si ustedes buscan en las guías de práctica clínica, o sea, los manuales para tratar... Entonces, pasé a mí en su chamba y yo muriéndome, oye, y me pude haber muerto. Y no es que yo me lo invente, pero si ustedes buscan en los manuales, en las guías de práctica clínica de infección de tejidos blandos y piel, el principal agente asociado es streptococco y staphylococcus aureus. Oye, ¿y crees que si me hubieran metido al seguro hubiera sido más rápido o algo así? ¿O lo mismo? Lo mismo. ¿O peor? Pues es que es un volado, pero yo creo que lo mismo. Y además porque tú estabas en... O sea, porque dices que en su momento sí tenías lo de la raza, ¿no? Pero... Ah, no, no, eso fue antes. Antes, pero si te hubieran metido a la raza, ahí sí hay infectólogos. Entonces, te hubieran metido a medicina interna y ahí hubiera llegado el infectólogo y te hubieran dejado lo mismo. De hecho, el tratamiento de staphylococco aureus, una infección de piel y tejidos blancos en una sepsis, es ceftriaxona, porque aunque haya salido staphilo, se deja también un beta-lactámico, una cefalosporina, o sea, ceftriaxona, y se deja vancomicina. Seguramente sí te dejaron, todavía vancomicina, pero ya te la pasaron más lento. A lo mejor. Y a lo mejor ya ni te diste cuenta para que no te diera el efecto de síndrome de hombre rojo. ¿Y cuántos días estuviste ahí en terapia? Digo, en este... En el hospital. Una semana. Una semana. Y yo... Me sacaron porque le dije al doctor, por favor, ya... O sea, si sientes que ya no me voy a morir aquí, sácame. Y sígueme dando el tratamiento en mi casa, porque estaba saliendo muy caro del hospital. Yo me iba a quedar sin dinero porque no tenía ni seguro ni nada. O sea, la estaba pagando yo así. Y te cobran por todo. O sea... Y obviamente tu familia te apoyaba. Claro. Aunque en los blogs no salía. Claro. ¿Por qué? ¿Qué hacía tu novio? Pues nada más se grababa él. Él y el hospital y ya. Entonces toda la gente empezó, de cierta manera, como a señalar a mi familia. ¿De qué no te apoyaban? Que porque no estaban ahí, porque no me querían, pero pues ahí estaba mi mamá, mi papá, mi hermano y mi hermano al cañón. Piede el cañón. Y mi cuñado también estuvo ahí. Estoy viendo, estoy escribiendo, perdón, es que quiero ver porque la vancomicina cuesta cara. Entonces ahorita te digo, y más o menos... Y los sueros, todo. Así te cobran todo. Ah, no está tampoco ya tan cara. Y me dolía tanto que no me podía parar, que me ponían cómodo, se llamaba, para que me hara en la cama. De que no te puedes por el dolor. De que no me podía parar del dolor. Y hay que tener cuidado, aparte, ¿no te dormías boca abajo? No. Boca arriba. Porque hay que, digo, afortunadamente, para que no se vaya, o sea, la popú y la pipí no se vayan a contaminar en la... O sea, más o menos como ¿qué altura estaban? ¿Aquí en los huesitos? ¿En los abscesos? No, aquí, justo aquí, mira. O sea, sí, en la cresta ilíaca. O sea, tampoco estaban tan abajo, pero de todos modos... Ajá, no estaban tan abajo y justo eran como... se veían bien marcadas las bolitas. El doctor las hubiera dejado más abajo. Y yo... Oye, ¿te quedas ahí? El tratamiento para una sepsis, una infección de piel y tejidos blandos complicada como la tuya, el tratamiento es primero drenar y a veces hay que meter a cirugía, pero bueno, en teoría, pues lo que te hicieron fue una mini cirugía absorbiéndote eso. Sí, y me hicieron un lavado. Ajá, exacto. Pero entonces, ¿te metieron a quirófano? ¿O el lavado te lo hicieron ahí? el lavado fue ahí en la habitación. Para que no te saliera más caro. Sí, porque era carísimo. Sí me dijeron que si se complicaba me iban a meter, pero... Sí, porque de hecho se debe de meter a quirófano. Yo me acuerdo que bañarme para mí era horrible y de hecho mi hermana dio a luz hace dos meses y yo fui al hospital y verle el suero y eso me dolió muchísimo, me recordó y cuando se metió a bañar al baño me recordó como me tenían que bañar y yo les decía, por favor, no me bañen, o sea, no me bañen, déjenme sucia, déjenme... en la cama. En la habitación, en la cama. El tratamiento es quirúrgico, se tiene que drenar toda la pus y dejar el tratamiento, pero el tratamiento antibiótico debe ser mínimo por... de 14 a 21 días. Sí. Dejan unas semanas, hasta lo dieron 7 hospitalario y lo demás ya. en casa. Tú dices en las entrevistas que después de esta sepsis, esta infección en la piel y tejidos blandos, el efecto de la lipo desapareció. O sea, que ya no viste el resultado de la lipo. No, ya no era el resultado de la lipo. ¿A qué te refieres? Pues porque para la lipo también te tienen que hacer masajes, drenajes, todo eso. Yo ya no fui. Ah, claro. No, yo ya no me puse faja ni nada de eso. A mí ya no, yo no me importó el resultado tampoco. Ok. O sea, yo ya estaba como gracias Dios porque viví. Sí, claro, obviamente. Aparte, estuve en mi casa con dolor y todavía, o sea, mi mamá me ayudaba a bañarme. Sí. Cuando estaba, cuando yo salí del hospital me fui a mi casa, mi mamá se quedó conmigo como un mes. Me hacía de comer y... ¿Y el otro? Ahora que recuerdo, todavía llevaba los, los drenes, fíjate, cuando me mandan a mi casa. Los drenajes de la infección. Ajá, Entonces, ajá, todavía los traía, entonces mi mamá me ayudaba a bañarme, me hacía de comer y me decían, tienes que caminar, párate, camina, camina. Y me acuerdo que yo estaba, pues, digo deforme, no en manera despectiva, sino real. por todo el suero y por la vancomicina y por todo eso, pues, yo no me reconocía. Llego a mi casa y de repente me quedo en esquelética, 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 esquelética. Sí. Nada de pierna, nada de pompa, nada de chicha, o sea, toda flaquísima, como chupada. Querías quedar como Adriana Grande, diría el doctor. Y me acuerdo que me tomé fotos y le mandé a mi hermana y le dije, esto es demasiado, o sea, ¿qué me está pasando? Pero me imagino que fue por todo el suero, ¿no? No, bueno, pues sí, obviamente, pero también por el proceso infeccioso. Era tanta infección que tu cuerpo empieza a consumirse, o sea, es mucha energía que se consume por todo. Entonces, por eso, cuando salen después de una apendicitis, las personas bajan mucho de peso después de una cirugía por todo el proceso o el estrés metabólico. Y ¿sabes qué? Estas bolitas de aquí, ahí se quedaron. ¿Ahí las tienes ahorita? O sea, yo sí, las siento y cuando, es muy curioso porque cuando hace mucho frío, como que siento un ligero hormigueo, algo raro, como si, ¿ves cuando tienes una cicatriz como que sientes diferente esa piel? Así. No, no sería raro porque justamente se quedan cicatrices y aparte la piel y el tejido abajo se queda como como un bordecito, como un callito. Sí, ya no se adhirió así súper bien como yo salí, yo me acuerdo que salí increíble. No me gustó el cuerpo. Ok. Porque era un cuerpo muy lindo, femenino y yo no quería quedar así, yo quería quedar como Ariana Grande, entonces yo decía, esto no lo tiene Ariana Grande, ¿qué les pasa? Sí, no, Ariana no tiene ni acá, ni acá, más o menos. pero este, por eso yo dije que perdí la cirugía. Ah, ya, o sea, porque sí. Ya no le di seguimiento ni nada y me valió y yo dije ya y aparte lavado y todo, pues. Ese fue el 2017 antes de pandemia y todo esto. Sí, claro, fue antes de pandemia y todo eso. ¿Qué les pasa? Que seguí diciendo que me quería operar y todo, pero realmente yo nunca me he vuelto a tocar nada. Nada, a pesar de que, de este balón gástrico y de que también querían que te pusieras más acá, ¿no? Ah, claro, quería chichotas, team chichotas, perdón que diga chichotas, pero era de, es que tú me prometiste que te ibas a operar las bubis. ¿Tu novio te lo decía? Sí, yo de, ¿cuándo? O sea, si quieres una chichona, búscate una chichona. Anda con una chichona, exacto. Aparte a mí no me gusta. ¿Y ahí si nunca te cotizó? No, pero sabes que, o sea, estoy segura que jamás se lo prometí porque a lo mejor sí se lo prometí, jamás se lo prometí porque yo tengo problemas de la conducta alimentaria y las chicas que queremos estar en los huesos no queremos bubis. O sea, mientras más plana estés, mejor. Nunca me ha gustado estar muy pechugona. Y aunque te hubiera dicho él, yo te las regalo. No, porque pues no, no me gusta. Al final tú te las hubieras terminado pagando, ¿no? Claro. Porque hay cuenta leyendo que él te regaló un carro. Ah, si no me lo regaló, no, claro que no. Y justamente, mira, es muy curioso porque el día de la cirugía, pues este, rompe la alcancía para poder tener dinero para, para lo del hospital, no la cirugía, porque nadie sabía lo de la cirugía, para lo del hospital, porque pues no salió en un ojo de la cara. Entonces como. ¿Cómo cuánto te gastaste de todo lo de la cirugía? No. O sea, de todo el proceso. No, fue mucho, fue como, yo creo que doscientos o más. Ok. Y salió barato, ¿eh? Sí, salió muy barato el hospital. ¿En Médica Sur? No, por eso fui a ese hospital, porque era barato, porque no, Los Ángeles o cosas así, no, no lo hubiera podido costear. Sí, no hubiera salido carísimo una semana. Sí, no, mucho. No, horrible. Entonces, y justo después compramos el carro. O sea, primero rompiendo el marranito y después el carro. Pues porque se pagaron campañas. Y de ahí sacaron para el carro. ¿Y de quién eran las campañas? Tuyas. Pues eran mías. Que por más que diga yo te apoyé, yo te saqué, tú sabes que ese no se lleva el dinero de tus campañas. Ese es un cierto porcentaje, no es el valor de la campaña. El valor de la campaña, el dinero era mío. Y aún así dijo que tú, que este, él te había regalado el carro a ti. Que me había regalado el carro para hacer vistas, para facturar el canal. Sí, para dar show. Morbo y show. Ajá. Todavía le pregunto en el video, me amas mucho, ¿verdad? Que me regalaste mi coche. Y él sí. Y te amo mucho, rompió un coche. Pero justo dijo que porque yo estuve a punto de morir. Pero estuve a punto de morir también porque me llevaste a la boda y no me llevaste al hospital cuando te estaba diciendo que me siento muy mal. Hijo desgraciado. Tenía una bacteria que se me pudo ir al... O sea, es que es... Sí, no. Es traumático. Eso no es mentira, eh. Es traumático. Pareciera exageración, pero si esa bacteria sí se hubiera ido a la sangre, o sea, se da el choque séptico y todo esto, me mata. Se va, se puede ir al corazón y hace complicaciones. no hay como tiempo, no hay como que... Sí, va muy rápido. Ajá. De hecho te tarda, o sea, pues llegaste en el momento que tenías que llegar porque tantito más y eso se complicaba. Pero imagínate para tener un litro de pus en cuánto... No sé, a ver, ¿tú qué me puedes decir? ¿En cuánto tiempo se hizo esa pus? Fácil. Es que... A ver, las bacterias van creciendo, creciendo, creciendo. Cuando ya hay un punto donde el nivel de bacterias es suficiente es cuando se empieza a crear como la pus. Más o menos eso puede tardar, dependiendo de cada sistema inmunológico, de 7 a 14 días. O sea, en una semana se pudo haber hecho esa pus. Pon tú, desde que ya venías mal un par de días antes y luego los otros 3 días de ahí, pues yo creo que tal vez unos 3, 4 días antes de que fueras a la boda ya empezabas ahí poco a poco a formar pus. Imagínate, qué horror. Ay, no. Y luego sacarla todo. Y te apestaba. Entonces, si era la pus lo que olía. Sí, claro. Porque yo sentía que olía a cadáver. Sí, la pus huele feo. A lo mejor las demás personas no lo sienten, pero pasa lo mismo con una infección, no sé, vaginal. O una infección de vías urinarias. Ok. Que la persona dice, yo sé que vuelo. Yo sabía que estaba apestando asqueroso. Pasa el tiempo, pasan problemas con el mano, queda el tiempo. Tú te separas en mayo del 2023. Ajá. Tras 8 años de relación. Ajá. Y dices que dos semanas después llega Adrián Salama. Ah, claro. Llega Adrián Salama, me dice, oye, este, he visto la situación porque yo hice lives llorando. Bueno, hacía lives y se me salían las lágrimas y hacía mi drama. Y tú ya lo ubicabas a él. Como buena intensa que soy, claro. Sí, porque ahí había reaccionado a muchos videos míos. Ah, o sea, él ya, obviamente sí te buqueaba, pero ya había reaccionado. Y tú, ¿cómo lo percibías a él? Porque, por ejemplo, yo hoy por hoy ya estoy bien acostumbrado, entonces cuando reaccionan a videos míos, me da lo mismo. Yo no los vi. Dijiste mejor por salud. Yo por salud mental, dije, no voy a ver, porque si dice algo malo de mí, me voy a poner muy nerviosa. Pero sí me llegaban comentarios y sí veía, de repente alguno que otro cortó en TikTok. Que, ah, ah, como que dijo que, como que no dijo cosas feas de mí. Ok. Entonces. Eso te dio un poco de confianza. Pero es que sabes también que como yo estaba muy, muy sola, yo en el momento en el que salgo y me contactan amigos del pasado o me contacta gente que me ofrece su ayuda, dije, ¿por qué no? Pues si estoy sola. Ok. Entonces confié en la gente que se me acercó a ofrecerme su ayuda. Y te, y obviamente era gratis. Sí. Ah, bueno, sí, sí. Oye, vas con él a terapia. ¿Cuánto tiempo estuviste yendo con él a terapia? Mayo, abril, no. Mayo, junio. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Ok. Hasta septiembre, yo creo. Unos cuatro meses. Principios de octubre. Ajá. Fui a su retiro. A un retiro. Inmediatamente después de que platiqué con él. La primera consulta me dijo, necesitas ir a un retiro. Ok. Este, y. De mujeres. Ajá, de mujeres. ¿Y cómo viste ese retiro con Adrián Salama? El retiro fue increíble. Porque yo no salía, ves que te comenté que no salía. Entonces me tuve que enfrentar a ir a la terminal sola. Ok. A tomar un camión sola y a irme a Cuernavaca sola. ¿A Tepoztlán fue? ¿O en qué parte? En Morelos, me dijo que no podía revelar información. Ah, no, no, no. Ah, jajajaja. No, 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 fue morir. Pero ahí en Cuernavaca, pasando Cuernavaca a tres estaciones de Cuernavaca. Que te baja el camión. Y ahí, ¿cuántos días tuviste de retiro? Tres, un fin de semana. ¿Y qué viven en ese retiro? ¿O qué hacen? Son mujeres que, pues generalmente tienen problemas emocionales. Cada una hablamos de nuestros problemas, hay ciertos ejercicios y duermes. Yo dormí con dos compañeras. Ok. Entonces, no solo estás conviviendo, sino 24-7. Ok. Y yo me acuerdo que en ese momento yo estaba con mucha dependencia por querer regresar con el Manu. Ajá. Entonces, todo el tiempo tenía el teléfono. Necesito que me escriban, necesito. Y de repente un día dije, ya basta, lo dejé en el cuarto y... A disfrutar. A disfrutar, a intentar de disfrutar. Pero estaba haciendo mi dieta cetogénica. Ok. Entonces, este, hay chef. Ajá. Entonces, mi comida era cetogénica. Oye, ¿y cómo cuánto sale un este...? Un retiro de esos. Ajá. Nueve mil pesos más o menos. Uy, amigos, por eso vayan con expertos. Yo no soy muy fan de los retiros, ni de los de la iglesia. Pero tiene incluido todo. Comida. También la comida, bebidas. Y con el chef. Con el chef, agua. Ah, bueno, pues temas de vacaciones. Ajá, el agua, pues... Tres días. Este gana pez, cafecito, todo eso, alberca. Ok. Todo, todo está incluido. Pero no nos pueden hacer ridiculeces de vibrar a alto y así. O tú sí sentiste en algún punto. Planeta. A ver. Porque yo creo, mira, yo estimo a Adrián Salama, de verdad, pero esto, de pronto esto de los retiros, yo... Mira, no eran como tal ridiculeces, así como que te ponen a bailar enfrente de todo el mundo, no. Ajá. Pero sí cosas que te ponen incómoda. Ah. Como abrir tu corazón o decir cosas enfrente de todas de por qué estás aquí. Ah, pero eso no se me hace muy ridículo. No. O sea, se me hace muy valioso. Ajá. Pero no, luego ves que se ponen, no sé, como florecitas y a vibrar alto. Ah, no, no, ese tipo de cosas no. Ah, bien. Son ejercicios más como de pensar en tu pasado, hacer un ejercicio con una compañera, hablar de tu mamá, de tu papá, decirles lo que le quisiste haber dicho. Ah, bueno. La herida de la infancia, la feminidad de la mujer. Ok. Fíjate que eso de la herida de la infancia es mentira. O sea, esos términos de herida de la infancia no existen. Bueno, en realidad no se usó ese término, ese lo estoy poniendo yo. Ah, bueno. Ajá. Ah, bueno, porque eso ya se me es que esos no existen. Pero bueno, hablar sobre cosas del pasado, reconciliarte. Ajá, emociones, piensa en el momento más triste de tu vida, en el momento más feliz, ahora piensa en el momento más divertido, ahora piensa en el momento más. Es como una catarsis. Ajá, ándale, volver a nacer, hicimos un ejercicio de volver a nacer. Órale. Literal así estamos naciendo de nuevo. Elegimos a un papá, elegimos una mamá de nuestras compañeras, a que me hubiera gustado ser mi mamá, a la que me hubiera gustado ser mi papá. Oye, Adrián Salama, llévame a mí a un retiro entonces de hombres. Y volvemos a nacer. Le voy a escribir ahorita que me llevo un retiro para vivir, y así voy a hacer un blog. Sí hay de hombres. ¿Sí? Voy a hacer un blog de Fion, retiro de Adrián Salama, y esto pasó. Pasa estos tres días, ¿y cómo te sientes después de ese retiro? Increíble. Ok. Regresé a mi casa. Primero también porque me enfrenté miedos de salir sola, y de hablar con gente, y de hacer un live yo sola ahí en Cuernavaca. Ok. Porque todo era con él. Entonces era independizarme, ser un individuo de nuevo, yo sola. Ok. Pero días después me dio un bajón. ¿De qué? ¿Cómo fue ese bajón? Me la pasé en mi cama así como viendo al techo como por tres días. Sí. Porque extrañaba a mis compañeras, extrañaba a que alguien me guiara en mis emociones. Y Adrián Salama, ¿qué diagnóstico te dio en esos meses? ¿O no hablaron como un diagnóstico como tal? Ajá, un diagnóstico como tal, yo solo le dije, vengo de mi diagnóstico de depresión, vengo de mi diagnóstico de ansiedad. Ok. Pero sí me dijo, pues de depresión ya no tienes cuando terminé. Ok. O en realidad no terminé. Porque es que te terminó él, ¿no? No, o sea, no, Salama, no, 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 esté pues comentando tu caso, hablando. Mira, a mí personalmente me gustó porque fue una persona que me vio rota. Ok. Que yo llegué con él y le dije, estoy mal y necesito que me digas que estoy mal. Ok. Y en su momento y en el retiro, o sea, yo sí sentí que él sabe mi historia. Ok. Y que él vio a esa mujer. Ok. Que nadie vio. Ok. Solamente algunas seguidoras cuando hacía mis lives, que eran muy poquitas, eran como 200 personas. Ok. Que estuvieron conmigo en ese momento y que él escuchó de primera voz lo que yo le decía y lo que yo sufría. Ok. Ajá. Entonces, no, no lo sientes como una agresión. No, para mi persona no lo siento como una agresión. porque muchos decían, no, ¿cómo es posible que si fue su paciente, esté hablando de ella? Pero entonces, ¿por qué dejas de ir con Adrián Salama a terapia? Porque hay una persona en internet que se llama Mari Giacomen, no sé si estoy pronunciando bien su nombre. Yo le digo Mari Giacomen. A esa. Esa señora. Esa señora. Ajá. Estaba haciendo muchísimo contenido con mi nombre, con mi cara y todo eso. Yo le pedí personalmente, yo le pedí, deja de mencionarme, por favor, deja de hacer contenido mío. ¿Ya se conocían ustedes? Sí, claro, claro, desde hace mucho, porque es del gremio del maquillaje. Ah, sí, cierto, que se maquillan sus videos. Entonces, ya se conocían por esa parte. Ya, por esa parte y por dramas que había tenido ella, ya me había contactado, para pedirme información de dramas pasados, etcétera, ¿no? Entonces, ¿y había en ese punto una buena relación? Había una buena relación hasta que una chica pone una denuncia en Profeco, y ella hizo un video dándole la razón a la chica de Profeco, en lugar de preguntarme. ¿Denuncia de Profeco por qué? Porque decían que mis maquillajes, mi línea de maquillaje tenía gusanos. Y obviamente no. Y mala información. ¿Y esta que te acusó que puso fotos o cómo? Sí, eran fotos, pero entruqueadas, ¿sabes? O sea, está el rimel y tiene un gusano blanco, pero si lo sacas del rimel, el gusano no estaría blanco, el gusano estaría lleno de rimel, y ni siquiera sería un gusano, sería un pedazo de, o sea, se destrozaría dentro del rimel. Y mi laboratorio hace marcas como muy reconocidas. Ok, dices que con Acepsi, Acepsi, Aceituterramar, entonces Andrea, o sea, no es cualquier laboratorio. Entonces, obviamente. En lugar de preguntarme, como esta chica la empezó a atacar y ella le dio miedo, este, empezó como a darle favor a la chica. Ok. En lugar de preguntarme a mí, y yo dije, tienes mi contacto directo, puedes, o sea, tu opinión sea buena o sea mala, la puedes dar, pero, tienes mi contacto directo, pregúntame, yo te hubiera dado los papeles o lo que fuera, pero no me preguntó nada. Y ahí fue cuando dije, ah, ya estás tomando venta, partido, y eso es lo que a mí no me gusta. Los canales de chismes pueden ser lo que sea. Mientras tomes partido, ahí sí ya no me gusta. uno tiene que ser cuánime. tomó partido en cuanto la chica lo atacó. Ok. Y a partir de ahí empezó a hablar mal de mí, ya no le gustó, y apoya mucho a Manu. Alex. Alex. Dice que él tuvo el verdadero glow up, que yo, pues. Que tú eras la mala. Que yo era la mala, él la contactó para mandarle pruebas a ella, como si fuera un juez. Entonces, ella hacía contenido, refiriéndose en algún momento a Salama, mi queridísimo doctor Salama, mi amigo Salama. Así le dice. Ajá. Entonces, en ese momento, a mí me dio ansiedad y dije, no quiero tener un terapeuta que sea conocido amigo de esta persona, que se la pasa atacándome. Ok. Y atacando a mis amigos. Es que en el momento que atacó a mi amigo, fue cuando yo le empecé a decir, monstra. Porque sí lo dije, y lo voy a aceptar con todas sus letras. Ok, sí, porque yo le dije, monstra. Y todo sé, ¿por qué atacas a mujeres? Yo no ataco a mujeres, yo ataco a mi agresora, porque yo así la... La besa. La señal, claro. ¿Y qué le hizo a tu amigo? Dijo que era gay. ¿Y él ya había salido del clóset? No. Ni ha salido, y él ha dicho abiertamente que no es gay. Ah, ya. Entonces, ¿por qué? Por información que le pasó, gente relacionada conmigo, como el Manu que la contacta. Ok. Y le mandan cosas como si fuera... ¿Y no has hablado con ella para decirle, oye, ya, basta, ya no? Le mandé un mensaje y le dije, basta. Y sí se lo escribí también en un... Porque si tú te metes a su Instagram, está mi cara. Varias veces. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si los tiene. Y en uno por ahí le escribí, deja de mencionarme, ya deja de hacer contenido de mí. Ok. ¿Y qué te contestó ella? Pues no sé, porque ya la bloqueé. Ah, ya no la voy a ver. No, ya la bloqueé, basta. Acá. Ah, sí. Eso no me había dado cuenta. Tiene así dos. En uno de por ahí le dije, le escribí algo, le puse y ya basta, o sea, basta. Y si tuvieras que decirle ahorita algo a Marija, como en qué le dirías. Que ya se detenga. Que ya no hable de ti. Yo no le he hecho nada. Si yo le dije monstra. Ah, porque dicen que dije, no, no tiene madre. Y se murió su mamá. Pero yo no sabía que se murió su mamá. Tú sabes que en México te dices. sí, de no tienes madre. Se dice, chinga tu madre, vete a fregar tu madre. No tienes madre, güey. No tienes madre. Pero es una frase que se utiliza en México. Y justamente perdió a su mamá. Yo no sabía que había perdido a su mamá. Y dice que yo ataqué a su mamá y que por eso. Pero yo no me sé su vida, ¿sabes? Ok. para atacarla directamente. Y coincidió, claro. Y aparte también creo yo que, que por eso es lo mejor hablar y ser como, o sea, no, no meter de intermediarios, porque a veces también los, los seguidores llevan y traen, la verdad. Y luego. Esta no es información de seguidores, es de que, aparte, mira, hice una reunión con mis seguidoras, una casa en Cuernavaca. Ok. 20 mujeres. Ok. No estoy cobrando, es una, ¿cómo se dice? Reunión de, un meet and greet. Todas vamos a poner la misma cantidad de dinero, que fueron 2 mil pesos por persona. Ok. Una casa en Cuernavaca todo el fin, con alberca, con toda la comida y el chupe incluido. Ok. Está bien el precio. Sacamos cuentas, las saqué en el live, las cuentas. Este, tanto por 500 pesos por la casa por persona, yo puse mis 2 mil pesos y puse los 2 mil de otra amiga. Ok. Y ella empezó a decir que estoy cobrando el dinero y estoy sacando dinero de mis seguidoras. Y aparte, esa información es privada, porque no se les da a nadie. Tengo un grupo privado. Ok. Y esa información solo se les da a las chicas que piden información para ir a la casa. Ok. La sacó en un video público. Ok. El costo, o sea, casi, casi ya quería sacar la dirección de la casa. ¿Y cómo fue que obtuvo ese grupo? Tiene a sus infiltradas en el grupo. Ah. O sea, es que es un grupo como los de canales de Instagram? O grupo de... No, es un grupo en Facebook que tienes que mandar invitación para que te acepten. Es un grupo privado. ya, entonces sí. Eso que está haciendo ya no es... Pues yo diría que, amigos, ya no se estén peleando. Ya, mejor ya no hable uno de la otra y ya para que nuestra marija coma. ¿Cómo crees que no va a hablar de mí? Pues eso es lo que le deja vistas. Desgraciadamente, sus videos es lo que tiene, es lo que le deja. Ay, amiga, es que es los chismes. Sí, pero esa información, este, privada, es como de, nos estás poniendo en riesgo porque estás diciendo a todo el mundo... Pero dijo la dirección de... No, pero es lo que te digo, nada más le faltaba decir la dirección porque también salieron las fotos de la casa. Alguien puede buscar las fotos de la casa perfectamente y dar con la dirección. Claro. Oye, qué fuerte todo esto. Y hablando de chismes, yo la verdad es que siempre me baso en lo que veo, en lo que dice la persona para preguntarle. Y te voy a hacer unas preguntas que me mandaron, que ayer puse la historia en Instagram. sí. Y que a mí me quedaba la duda porque eso yo no lo busqué, pero me dijeron, un tema que estuvieron poniendo mucho es que si tú habías estado embarazada. Ah, qué buen tema. Eso lo iba a dejar hasta un tal Fredo, pero está bien, lo voy a hablar aquí. Ok, porque me empezaron a poner ahí que ella estuvo embarazada y que había perdido al bebé por culpa del ex y que habías practicado un aborto. ¿Eso es real o es mentira? Sí, pero mira, te voy a platicar. Ok. Porque yo no sé si estuve embarazada o no estuve embarazada. Ok. Resulta que una vez fuimos a que se operara la nariz. Ok. Llegué a mi casa. Ese día que se operó la nariz, yo lo tenía que cuidar. Ok. Empezaron unos dolores, como no tienes idea, unos retortijones horribles que me quité la ropa. Ok. Sudaba frío. Me senté en la taza del baño, me agarré así como pude de las paredes y estuve pujando, 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 o sea, así como, no sé, ni siquiera sé el tiempo, una hora y media, dos horas. Ok. No, fue una cosa horrible. ¿Y eran cólicos intestinales? Eran unos cólicos, no eran cólicos, era... Ok, de menstruación. Estaba pujando horrible y ya cuando salió, me, como por arte de magia, se paró el dolor. Ok. ¿Y qué fue lo que salió? Pues un coágulo. Ok. ¿Era un coágulo de sangre cual cual o tenía alguna forma o algo así? Pues medio grande. Ok. Y tú no, no, ¿tú venías siendo regular? No, tengo ovario poliquístico, entonces yo no soy regular, yo, yo no me cuidaba, no tomaba pastillas anticonceptivas, no, no usaba un... Sí, algo para proteger. Nada. Ajá. ¿Y cómo fue que viene esta, o la idea de que eso pudo haber sido, un aborto? Pues porque el dolor nunca lo había sentido. Es tan fuerte. Y nunca había sudado frío, y nunca me había sentado en la taza apujada, así, y gritar hacia adentro porque no podía despertarlo, porque estaba recién operado en la nariz. Y yo dije, si este dolor no para, te vas. Hablo a alguien que venga por mí y me lleve al hospital, pero necesito controlarme un poco porque él está recién operado, entonces él no me puede llevar a ningún lado. Y era de la madrugada aparte. De ahí viene esta idea de que él tuvo la culpa, que perdí, porque así es como lo es que dijo, él tuvo la culpa. yo creo que la gente ya se dice, ah, tú fuiste perverso con ella, tú tuviste la culpa, pero realmente él no tuvo la culpa. Ok. Entonces, eso sí fue, pues sí, no se pudo haber corroborado. Lo ideal, fíjate, que si está esta duda o esta incertidumbre, que obviamente no va a resolver nada, es hacerse una prueba de embarazo, aunque ya haya salido lo que aparentemente era el producto, porque la hormona que se mide, que es la hormona gonadotrofina coriónicomana, sigue saliendo positiva. O sea, va a seguir saliendo positiva. A partir de la semana 10 baja esa hormona en la sangre, pero se puede seguir así. Fíjate que mal mi ginecólogo de ese momento, porque le dije, hablé con él, le dije, es que no puedes creer el dolor, que sentí, el sudor que tenía, cómo pujaba y gritaba hacia adentro para no gritar y que no despertarlo y todo. No, no, tú no tenías nada. Así me dijo. No. Y yo dije, no vuelvo con este ginecólogo. O sea, si no me cree lo que le estoy diciendo. Te hubiera hecho tan, fíjate, hay cambios en el útero que se pueden ver si recién estás embarazada o estuviste embarazada. Entonces, se pudo haber hecho en el ultrasonido ver cómo estaba el endometrio, ver si había todavía rastros de un saco. No, el ginecólogo me tomó de loca. ¿Y no le enseñaste una foto o algo? No. ¿Y qué te dijo tu expareja? Pues, eso yo lo viví sola. Ok. Porque él estaba recién operado. O sea, era su primer día en la casa. ¿Y cómo fue entonces que supieron tus seguidores? ¿Tú les contaste a tus seguidores? Sí. Ah, pues lo más seguro entonces es que sí. Digo, si así como lo describes por las contracciones y todo esto, puede que sí haya sido un aborto. Pero, pues es que como era así regular, tampoco tenemos una fecha probable de cuándo, cuántas semanas pudo haber llevado ese producto. No, yo llevé tres años de amenorrea. Ok, que es el término médico para. Sí, o sea, no, no me bajaba ni nada. Aparte también muchas veces, pues dejaba de comer. Ajá, eso también. Y muchas veces eso también hace que no menstrues. Así es, porque pues obviamente no hay energía, pues lo que menos se trata es perder. Sí, tengo muchos problemas con mis ovarios y tengo quistes en los ovarios y tengo un montón de quistes, entonces es como. Justo esa es la siguiente pregunta. ¿En qué momento o cuándo te dan el diagnóstico de síndrome de vario poliquístico? Ese me lo dan. Ese me lo dan el ginecólogo. Ok. ¿Bajo qué criterios? Me hizo un montón de estudios y vimos en mis ovarios, me metieron en una cámara gigante y todo, yo, ay, Dios mío. Puedo decir que ya estuve con un negro sin estar con un negro. Y tengo muchísimos quistes. Ok. Aparte, obviamente las alteraciones menstruales. Ah, claro. Caída de cabello. ¿Y el sutismo? Me tuve que hacer la depilación láser. ¿Dónde te salía bello? En todo el cuerpo. ¿En barba, bigote? Muy poquito, pero sí me salía barba, en el pecho, en el abdomen, en todas las piernas, en todos los brazos, en la espalda. ¿Acné? No, acné, gracias a Dios, no tuve. ¿Caída de cabello? Se me caía muchísimo el pelo. ¿Cansancio? Sí, cansadísima todo el tiempo. ¿Antojo por cosas dulces? Claro, yo soy la niña dulce. Lo digo porque, fíjense que el síndrome de ovario poliquístico no es sinónimo de que tengas quistes en los ovarios. Es decir, el síndrome de ovario poliquístico es el conjunto de signos y síntomas propios de que la insulina esté elevada. Ah, sí, me hicieron una prueba, la curva, la glucosa también, me mandaron a hacer exámenes. De sangre. Ajá, de las hormonas, de la insulina, los estrógenos, la progesterona, la leche, FSH, pero fíjense que una persona con síndrome de ovario poliquístico no necesariamente, como les digo, puede tener quistes en los ovarios, o de igual forma, una persona puede tener quistes y no tener el síndrome. El síndrome se refiere más bien a los signos y síntomas de la persona. Sí, síndrome. Pero lo que sí es que sí tenías ese síndrome, o sea, tenías el distrutismo, la caída de cabello, el cansancio, resistencia a la insulina, la dificultad tal vez para bajar de peso. Claro, no podía bajar de peso yo tampoco. Entonces eso era la razón. Y ahí me mandaron la metformina también. ¿Cuánto tiempo tomaste la metformina? No pude, más de un mes. ¿Por qué? Porque tenía unos vómitos y una diarrea. No, yo ya no aguantaba, yo dije, no puedo vivir así. Oye, ¿y la comprabas de marca? O genérica. De marca. ¿Cómo se llama esta marca bien buena? De metformina. Ajá. Es una en específico. Sí, este, Davex, ¿no? Ajá. Sí, 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 sí. Y que hay RX, algo así. Ajá, esa. Qué raro, fíjate que la metformina, su principal efecto secundario es la diarrea y los síntomas gastrointestinales. no se me paraban con nada. Pero es menos probable cuando son de marca. Sin embargo, cada paciente es distinto. Horrible. Y lo ideal es empezar de un poquito. Y luego de liberación prolongada me mandaron, para que no. Y te dejaron un gramo de jalón. Sí, y he gastado dos gramos. Es que ese es el punto. Cuando se inicia la metformina, se tiene que iniciar primero una dosis chiquita de 500 o mitad de 850. Ah, sí, 500. Empecé con 500. Y aún así con diarrea. Horrible, asqueroso. No, no podía. Y tenía unas náuseas todo el tiempo que yo dije, prefiero vivir con SOP. Ajá. Hay que estarme tomando esto todos los días porque no puedo. Fíjate que valdría la pena, ahora yo como Adrián Salama, te voy a ofrecer mis servicios, aunque ya no de consulta de primera. Ay, Porque los... Si son gratis, mejor. Sí, eso sí. Porque no, este... Pero yo no voy a ventanear, respeto a quien quiera hacerlo, pero yo no. El, el este... El tratamiento, los fármacos, hablando de fármacos para el síndrome de ovario poliquístico, todos originalmente fueron creados para la diabetes. Entonces, fármacos como la citagliptina, la dapaglifosina, liraglutide, que se ocupan para la diabetes, o como estos que se ocupan para la pérdida de peso, sirven también para el síndrome de ovario poliquístico. Entonces, podría ser una excelente opción, siempre y cuando se venga acompañado de la mejor medicina, que es la alimentación. Claro. Y el ejercicio. Y el ejercicio. ¿Ahorita estás yendo a nutrición? ¿O todavía no? Te voy a conseguir una nutrición. Fíjate que terminando yo de esto, de la situación del huevo de la casa, yo rompí mis, todas mis recetas del psiquiatra. Dejé de ir al psiquiatra, dejé de ir al psicólogo. Ok. Y dije, no me vuelvo a tomar nada. Ok. Porque gracias a que estuve chocheada tanto tiempo, dejé que pasaran tantas cosas. Entonces, desde ahí no he vuelto a tomar nada. Ah, bueno. No, pero está mal, porque tengo que ir al ginecólogo. Sí. No he ido al ginecólogo tampoco. O sea, dije ya, a la chingada odio a todo el mundo. Ok. O sea, desde hace medio año que no visitas a ningún profesional. A nadie. Pues yo te recomendaría que sí visitas, bueno, al ginecólogo cada año, recuerden hacerse su papá Nicolau. Claro, tienes que ir. Y valdría venir con el nutriólogo y a una revaluación con el psiquiatra, igual y ya no requieres los fármacos. Pero sí, esto es importante, no lo vayan a hacer ustedes, no dejen su tratamiento de un día para otro. Sí, yo lo dejé de un día para otro y todo. Sí, no, 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 amigos, porque hay fármacos que pueden dar efecto de rebote. Entonces se ponen muy ansiosos. Sí, hasta puedes salir del chat. Sí, no, sí, sí, no. Por eso mejor no se automediquen y vayan con un profesional. Pero yo te recomiendo, digo, a expensos, ahorita lo vamos a hablar detrás de cámaras, yo puedo verte en la parte médica, hacer como algunas recomendaciones en general de nutrición y ejercicio, pero sí vale la pena ir con el nutriólogo. Y regresar a lo del gimnasio que ya lo conoces. Amo el gym. Y eso. Ahora lo amo. Hay una cosa que no todo mundo sabe, pero hay memoria muscular. Entonces, si tú en algún punto ya hiciste músculo, va a ser bien fácil que lo puedas volver a regresar. Sí, hice mi músculo porque contraté un montón de coach. Eso. Que me mandaban mis dietas, mi proteína, la creatina, los BCAAs, todo eso. Fíjate que los únicos tres suplementos que sí tiene evidencia para el crecimiento de músculo es la proteína en polvo, la creatina. La creatina. Y puede ser la betalanina, pero es esta como, pues sí, puede que no. Pero un buen pre-entreno es la cafeína. Ajá. Entonces toma tu cafecito antes. Sí, eso sí ya todo. Hasta me hacía mis licuados de pechuga. Ah, porque era tanta pechuga que ya no podía comer tanto pollo. Pues ahí está mejor regresar al gimnasio. Sí. Oye, y ya para ir acabando, cuéntanos, ¿cuáles son tus planes ahorita a futuro? Estar bien de salud. No, la verdad es que no quiero volver a tomar medicamento psiquiátrico, porque con mi TDAH hice mi co-cosmetics, hice mi canal, hice mis clases, o sea, puedo vivir con eso, ¿sabes? Y es como de, y con las pastillas permití muchas cosas. Ok. Entonces quiero dejar de tomar medicamentos, quiero dejar de depender tanto de la medicina, enfocarme más a la alimentación. Ok. Y a crear mi masa muscular, porque quiero liberarme de mi trastorno alimenticio. Y aparte, fíjate que... Ya me tiene harta. Fíjate que está bien demostrado que una buena forma de generar neurotransmisores, que son estas sustancias que ayudan a aumentar con los fármacos, es a través del ejercicio. El ejercicio de fuerza y la alimentación. La principal fuente de serotonina, que es la hormona, se produce en los intestinos el 90%. Ajá. Por eso sí es importante tener una buena alimentación y ejercicio. Ojo, esto no suple a los fármacos. Si es necesario, pues se deben utilizar. Por eso yo sí recomiendo, pero eso es de cada persona, que sí se vaya con el psiquiatra. O sea, que una revaluación es decir, ¿sabes qué? No los necesitas, efectivamente todo va a ocurrir. Sí, claro, claro. Solamente con el psicólogo, y sí el ejercicio y la alimentación. Sí, de hecho, iba a estar en conjunto, o sea, a la mami iba a pasar con un psiquiatra, para que nada más se evaluara qué onda. Sí, yo le recomiendo. Si no, yo te recomiendo una muy buena, que se queda ahí. Nada más para que digas, todo cool, vámonos. Todo está bien. Porque fíjate que es cierto, el TDA no necesariamente se tiene que tomar. Tuvimos a una abogada aquí, la abogada Marce, no sé si la ubiques, del internet. Ella también tiene TDA, y también por decisión propia dijo, yo soy muy funcional con mi TDA, no voy a ocupar ningún fármaco. Ah, yo también dije, soy súper funcional, tengo mi estudio de maquillaje, y damos clases, yo aproximadamente a 50 niñas fijas, a muchísimas niñas que solamente van de un día. Ok. Y cómo pueden, se inscriben, te escriben directamente para... en mikucosmetics.com, ahí está toda la información. Tengo la línea de maquillaje, estudia en bellas artes con mi TDAH, también sé modelar en 3D, impresión en 3D, hago muñecas, hago piezas. Oh, ajá. Y próximamente un podcast. Próximamente mi podcast, el canal. Que podemos decir cómo se llama, todavía no. Sí, pedos entre pedas. Para qué. Me va a invitar, dice que yo voy a echar mucho chisme ahí, vamos, me van a ver bien borracho ahí, para que echemos el chisme. ¿Cuándo va a comenzar? ¿Todavía no tienes una fecha? El siguiente miércoles. Siguiente, a grabar. Sí, a grabar apenas. Para que salga, ¿qué más o menos? Por enero. Por enero más o menos. Porque esto estará saliendo más, este podcast como el 17 de enero más, digo, de diciembre va a salir. Ajá. Entonces, para que estén muy pendientes a su canal, ¿cómo te pueden encontrar en todas tus redes sociales, Miku? Buni Miku. Buni Miku. Y a todos los invitados siempre les hacemos una pregunta, que es, para concluir, ¿cuál es el diagnóstico que crees que haya cambiado tu vida? De todos estos que mencionamos. ¿O algún otro más? La estafilococcus, eso puede ser el diagnóstico, la bacteria, la infección, claro, fue un antes y un después mío. ¿En el sentido físico o también emocional? Emocional, sí, porque fue el momento en el que estuve cercano a la muerte, que yo dije, me voy a morir, tengo que despedirme de la gente que quiero. ¿Y si te despediste? Sí, claro, le dije a mamá que la quería mucho, a mis seres queridos que los quería mucho. Ay, bueno, afortunadamente todavía tenemos Miku para un gran rato. Pues bueno, amigos, esto ha sido todo por el chismecito del día de hoy, vayan a seguirla, va a estar en otros podcast, ya estuvo con Poderosas, va a estar en una segunda parte con un tal Fredo, para que vayan a echar más chismecito. Muchas gracias. Cuídense, y nos vemos hasta la próxima. Bye. Oye, ya no hicimos aquí el este. Pues yo contesté todo. Pero vamos a ver toques, toques, toques. Yo contesté todo. ¿Sí le das a los toques? Sí, sí le doy. Ah, pues vamos a darle a los toques. Yo contesto todo. Me parece muy, entonces, la Mari Giacoman, yo, fíjate que lo ubico, porque también saca chismes míos, y cuando fue una, yo estuve en medio de una polémica con el Dallas. Ah, claro, yo lo vi todo. Sí. Bueno, no todo. Pero entonces. Pero si lo vi. Ella andaba ahí como referee, y ella sigue, ella lo dice todavía. A ver, si quieres. Ah, sí. Nos damos la mano. Madres. A ver, vamos ahí. Y entonces, yo dije, pues ella que quiere estar ahí en medio, yo la propuse como el coach, digo el coach, el referee. Ahí se siente, ahí se siente. Tú me dices cuando ya, yo aguanto hasta de nuevo. Todavía puedo. Yo también. La vida es un riesgo, voy a aguantar. Ah, ya se me están acalambrando, amigos. Ah, tú dime. ya, 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 ya,